Estoy de vuelta. Bueno, hijo. Bueno, ya cerrando el tema, en los últimos minuticos antes de la tose, voy a hacer un cuisecito de lo que vimos hoy. ¿Listo? Me lo envían al WhatsApp. Vamos a esperar que lleguen los demás compañeros. ¿Preguntas de las actividades? ¿Les parece aburrido tener que leer sentencias? Yo quiero que me digan ustedes qué piensan, porque es que no quiero aburrirlos en esta clase y de verdad que es importante leer sentencias. Entonces, quiero que me digan sus puntos de vista respecto a que es muy aburrido leer sentencias. Profesora, en mi punto de vista personal me parece muy bueno leerla. De pronto no es la clase por la cantidad de páginas, pero eso es muy nutritiva y se va uno de pronto enriqueciendo lo que es vocabulario, todos los términos como tal, ya que de pronto, bueno, ya nosotros vamos a ser administradores públicos y si queremos ser abogados tenemos que empaparnos de todos estos términos, ¿no? Bueno, Estefanía, tú que eres más chiquita y estás estudiando dos técnicas, ¿te parece la metodología de leer sentencias buena, mala o no, o te gustaría que aplicáramos otra metodología y no leer sentencias? Obviamente, recuerde que no leímos toda la sentencia en la clase, ¿no? Porque la sentencia era de 179 páginas. Simplemente hicimos una actividad para que ustedes vayan emprenándose de la forma en la cual la mayoría de sentencias, esa es, digamos, la forma que la ubican, los antecedentes, las consideraciones y el resuelve, que es la decisión que toma el juez correspondiente, ¿no? Todas las sentencias tienen esa estructura, esa estructura como tal. Dime, Estefanía. La verdad, me parece aburrido, como otras personas, muy largo, muy tedioso, porque pues voy enriqueciendo el reconocimiento, aprendiendo más palabras y cómo aprender a hablar más sobre el derecho. Porque, pues, uno habla coloquialmente, pero no emplea suficiente como técnico, pero uno no emplea bien las palabras. Entonces, a veces pueden variar. Ok, perfecto. Entonces, en cada taller les voy a enviar de sugerencia, eso era lo que quería escuchar, porque pues, yo programo los talleres, pero no quería, digamos, que colocarle ahí arbitrariamente, colocarles, leer tal jurisprudencia, listo. Entonces, les voy a colocar de sugerencia que lean ciertas sentencias que tienen que ver con nuestra asignatura de constitucional y de derecho y de democracia como tal. Entonces, de violaciones de derechos fundamentales y de temas relacionados con los dos ítems de constitucional y de democracia. ¿Les parece? Pero como sugerencia. Entonces, lo vamos a tomar como sugerencia para que cuando estén aburridos quieran leer y no tengan que ponerse a buscar, hay un asunto de tal cosa. Entonces, lo es. Por ejemplo, les voy a enviar la que les acabé de decir, que está buenísima también, ha sido debate también, la de que declaró exequible la Corte Constitucional, el decreto 806. Esa también está muy buena para socializar, porque para dos, para el presidente de la Corte, precisamente que salvó voto, no le parecía que declararan exequible tres artículos, el tercero, el tercero, el octavo y el sexto, sí, tercero, octavo y sexto, que hablaba respecto al debido proceso y al acceso a la justicia. Porque pobrecito un campesino que no tenga internet, que no tenga los medios tecnológicos, ¿cómo se le va a violar ese acceso a la justicia? Entonces, ahí creo que la Corte debió pensar o tomar otras alternativas al respecto a declarar exequible, en especial esos tres artículos. El decreto está buenísimo, porque obviamente facilitó de que se levantaran la suspensión de términos y empezaran a trabajar al menos en los asuntos, no, los términos se levantaron el primero de julio y el decreto es de antes, pero sí acceder a ciertos asuntos como las tutelas, temas como la parte del labias corpus y todos esos temas que son fundamentales, ¿listo? Elizabeth. Señora. Voy a colocarle la diapositiva, a ti también te parece leer sentencia, ¿sí? Sí, señora. Bueno, perfecto, entonces vamos a colocarle la diapositiva para realizar el respectivo quiz del día de hoy. No se preocupen los alumnos que se tuvieron que ir, porque pues igual ya tengo la nota de los dos talleres que realizamos, realizamos dos talleres en la clase del día de hoy, ¿listo? Entonces voy a colocarle las preguntas, son las dos pregunticas, dos pregunticas nada más, vamos a hacer en el quiz, en esos diez minuticos que nos quedan, las resuelven y me las envían al WhatsApp. Pero vamos a colocarle las diapositivas para que se acuerden nuevamente de lo que vimos. Me indican si están viendo la pantalla ya o todavía. No, todavía no. ¿Listo? Cori, ¿tú que no pudiste estar en la clase pasadas? ¿Cómo te fue hoy en la clase con las actividades? Muy bien, profesora, muy chévere. Bueno, Cori, me alegra. Listo, hijos, vamos a hacer un repasito para que resuelvan el quiz de la clase del día de hoy. ¿Listo? Son dos pregunticas. Ahí está la primera pregunta. Y esta es la segunda pregunta. ¿Cuál es la primera? Primera, ahora sí dejo de compartir pantalla. Primera preguntica. ¿Qué es deontología? Deontología. Y segunda pregunta, ¿qué son los derechos fundamentales? Bueno, hijitos, me alegro verlos. Un abrazo. Nos vemos el otro domingo, Dios mediante. Cualquier inquietud de la actividad, me escriben al WhatsApp. Muchas gracias, profesora. Feliz resto de tarde. Que estén muy bien. Feliz semana para todos. Un abrazo. Feliz. Gracias, profesor. Me envían las respuestas al WhatsApp, por favor. Bueno, señora. Un abrazo, Elizabeth, que te mejores. Gracias, mami. Bueno, profesora, un placer. Que esté muy bien. Ya trabajo y le mando las respuestas. Gracias, compañero. Feliz día. Gracias. Feliz semana para todos. Profe, que le vaya bien. Nos vemos la próxima. Posiblemente la esté llamando en el transcurso de la semana para hacerle una consulta, oye. A Víctor y a Francisco les voy a mandar 10 sentencias, porque están estudiando Administración Pública, tienen que leer muchas sentencias. Voy a buscarles. Y a Cori. Y a Cori. Me incomoda. Y a Cori también. Cori también es compañera de nosotros. Bueno, voy a buscarles bastantes sentencias que tengan que ver. Pero, pero, con la Administración Pública, con el derecho administrativo y constitucional sobre todo. Demandas de inconstitucionalidad. Voy a buscarles sentencias, mucha jurisprudencia de eso, para que se empapen mucho. Y nos enseñe. Oye, bueno, no sé si será por dentro. Usted está grabando. Porque esta es una pregunta que es un poquito... Sí, está grabando. Estoy grabando la clase. Ah, bueno, entonces yo la llamo y le pregunto. Bueno, ok. Bueno, profe, que esté muy bien. Bueno, hijitos. Estefanía, ¿entendiste la actividad, hijita? Me resuelven el quiz. Un abrazo para todos. Nuevamente, profesora. Un abrazo enorme. Chao, Estefanía. Chao, profe, feliz día. Estefanía, escríbeme para guardar tu nuevo número, ¿no? Un abracito. Me escribes cualquier cosa que no hayas entendido. Un abrazo. Ah, bueno. Gracias. Chao, profe. Nos quedó en el aire la idea. Bueno, aquí estoy. Sigo, 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 profe. Cerremos la idea, ¿ok? Entonces le estaba comentando que en el interior, especialmente en Bogotá, no tengo nada en contra de los compatriotas bogotanos, pero sí me he dado cuenta de que son un poco más indiferentes, es decir, pueden ver a una persona en la calle en una situación y le pasan por el lado. O sea, nadie me lo contó, yo lo vi. Es decir, había una persona que al parecer padecía de algún tipo de enfermedad que lo tenía postrado y en una situación realmente deplorable. Y por ahí pasaba la gente alrededor y nadie se le acercaba a esa persona, a una señora, a ayudarle. Y cuando uno lleva esta, digamos que esta realidad a otros países, yo me remito al caso de China. En China también la gente es así. Pero, ¿por qué la gente en China es así? Pues precisamente por algo de lo que decía usted y de lo que decía Francisco. Es que si intervienen y en ese momento llegan una autoridad, es posible que sean requeridos. Y esa es una molestia que ellos se quieren evitar. Así que en la generalidad los chinos no son solidarios. Entonces eso me hace pensar que ese concepto de ética, ese concepto de moral, es bastante relativo. Y también depende de la cultura y la idiosincrasia de las personas. A lo largo de la historia, pues, lo que nosotros consideramos como correcto, a lo largo de la historia, se ha llegado en algún momento a tomar como incorrecto y viceversa. Entonces, como ese es un concepto tan cambiante, que también involucra el tiempo y el espacio, pues, en mi concepto es una pérdida de tiempo. Enfocarse en el concepto como tal, sino más bien llevarlo a las implicaciones que tienen prácticas en nuestro contexto. Y concluir lo que les decía. Ahí, en ese concepto ética es, tú eres el que decides, no hay de otra. Tú eres el que decides si quieres enfocarte por ese lado o si no quieres enfocarte por ese lado. Elvia, ¿qué ibas a decir? Gracias Francisco y gracias Vito. Elvia, ¿tú ibas a decir algo? Sí, porque hoy en día ni llamando a la policía, porque a mí me pasó con una vecina y le estaba dando, pero la paliza, yo creo que esa señora le dio mucho palo en la vida cuando era niña, porque le daba a los niñitos, tenía dos niñitos como de seis y nueve años. Y le estaba dando hasta con el palo en la escoba, o sea, literal, el palo en la escoba. Y le lanzaba todo lo que encontraba, o sea, todo el barrio se daba cuenta, pero nadie se metía. Entonces yo le digo al señor, o sea, los vecinos, que porque nadie hace nada. Él me dice que esta señora no es la primera vez, esta señora todos los días es el mismo cuento. Pero nadie le dice nada porque la señora es problemática y yo llamo a la policía. Yo no sé quién le dijo a la señora que yo le había llamado a la policía. La policía no hizo absolutamente nada, nada. Y como a los 15 minutos tenía yo a la señora en la puerta de mi casa, haciéndome un escándalo, que yo creo que esa señora tenía su propio diccionario de groserías, ella guardaba. Entonces no vale la pena ni siquiera meterse llamando a la policía porque ellos no van a hacer nada. Entonces uno también se queda con el problema. Sí, muy bien. Es difícil esa situación y sobre todo aplicar lo que para nosotros consideramos malo, ¿no? Porque hay algunas personas que para ellos eso es bueno, ¿listo? Bueno, entonces ya nos salimos del concepto de ética. Lo que les decía, no vamos a enfocarnos en qué porque no es la clase de ética como tal, sino aplicar ese concepto a las realidades que estamos viviendo realmente en nuestro país con jurisprudencia y todo. Para hablar también de otro tema, tenemos que saber también qué son las profesiones porque vamos a enfocarnos a esa ética profesional. Entonces, Lianis, nos lees por favor qué dice acá la diapositiva a profesiones. Las profesiones son actividades o ocupaciones que se realizan, que realizan los hombres y a las cuales le dedican tiempo y esfuerzo en su desarrollo. Pueden ser remuneradas o no. Igualmente estas requieren de determinados conocimientos especializados, formación, vocación de servicio y organización propia arregulada por un marco constitucional. Ok, gracias. Dani, nos lees por favor qué es ética profesional. Ahí ya cerramos todo el tema de ética. Dani. La ética profesional. Se refiere a un conjunto de valores y normas. Los mismos crean y optimizan el desarrollo y consecución de las actividades profesionales. Esta es fundamental en cualquier individuo que desee formarse laboralmente. La ética profesional considera la práctica de valores como la puntualidad, la constancia, el carácter, la responsabilidad, entre otros. Suele determinar la forma de actuar, desenvolverse un profesional durante una situación laboral específica. Ok, bueno, aquí algunos principios éticos que debemos tener todos como seres humanos. Integridad, independencia, objetividad, responsabilidad, confidencialidad, difusión y colaboración. Lo que le pasó a Elvia. Ella trató de colaborar, pero mire que salió prácticamente perdiendo o lo que nos contó Francisco. Entonces es complicado, ¿no? Competencias y actualización profesional. Tenemos que estar observando las disposiciones normativas. Todo lo que cada día va cambiando. El respeto entre los colegas, entre los compañeros de trabajo y tener una conducta ética. ¿Listo? Otro tema que también va relacionado con la ética es la de ontología y a eso es a lo que nos vamos a enfocar. Vamos a hacer una actividad con el código ético profesional del abogado, ¿sí? Vamos a aplicar ese concepto ética que vimos en ese código. Entonces la de ontología es el estudio o la rama de la ética de los deberes profesionales. Entonces vamos a compartir, proviene del griego deon, deber y logos, razonamiento, ciencia. Yeremías Bechdan fue el primero que habló o que empleó por primera vez la palabra de ontología en su libro Deontology of Ciencia of Morality. Para él, los deberes de cada profesional tienen consigo mismo y con los demás. No solamente estar pensando en uno, sino también pensar en los demás, ¿sí? Entonces esos códigos, todas las profesiones tienen la mayoría códigos en el cual se plasman los deberes y obligaciones morales que tenemos los profesionales en determinada materia. Ok, ¿listo? Bueno, vamos ahora a realizar la actividad. Les voy a enviar, la actividad es la siguiente, ¿listo? Yo les voy a enviar acá por el chat, los principios fundamentales del código de ética del abogado, ¿sí? Que es la ley 11.23 del 2011, el código disciplinario del abogado y vamos a aplicar. Ahí aparecen unos deberes. Yo simplemente, el código pues es bastante extenso, pero simplemente le saqué aparte los deberes y los principios. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad? En el cuaderno vamos a empezar a escribir qué principio se aplica a determinado deber, ¿sí? Por ejemplo, si aquí me hablan que debo respetar a los colegas, que debo respetar a mi cliente, entonces ahí el principio puede ser el de la dignidad humana. Entonces, yo en cada principio, entonces coloco el principio, numeral tanto que habla de que respete al cliente, a la vida del cliente, entonces coloco entre paréntesis dignidad humana, ¿ok? Y le toman foto y me lo van enviando a medida que vayan realizando la actividad. Yo les voy a compartir de todas formas acá el taller por el chat. ¿Me entendieron la actividad, hijos? Para aplicar el concepto de ética y de ontología. Vamos a asumir la tos y vamos a aplicarla. ¿Alguien no me entendió? Pregúnten. Esto es un taller que vamos a realizar en clase. ¿Alguien no me entendió, hijos? ¿Todos entendieron? Bueno, fabuloso. Ya les envío acá por el chat. Para todos. El archivo del taller. De todas formas lo voy a compartir acá. Todos, por favor, con el cuadernito y el lápiz vamos a hacer esta actividad para aplicar los dos conceptos que vimos. De ontología, que son los códigos de los deberes y obligaciones de los profesionales y el concepto de ética. Me indican si ya les llegó. Si ya les llegó el link, por favor, al chat. Nada, profesor. Ya un momento. A mí me aparece... Ay, pero ¿por qué dice que redes conectadas? Bueno. Perfecto. Bueno. Bueno. Vamos a compartirlo acá, mientras que le llega. ¿Están viendo toda la pantalla, hijos? Sí. Estos son los principios rectores de la ley 1123 del Código Disciplinario del Abogado. Entonces vamos a aplicar, vamos a aplicar, pero es que les estoy enviando todo el archivo que les saqué aparte, no toda la ley, sino simplemente los principios y los deberes. Entonces la actividad es que busquemos los deberes y le aplicamos qué principio daría en ese deber. Ejemplo, el primer principio es dignidad humana. Entonces quien intervenga en la actuación disciplinaria será tratado con el respeto debido a la dignidad irente al ser humano. Entonces vamos a buscar acá los deberes. Aquí están los deberes. ¿Listo? ¿Los están viendo todos? ¿Sí los están viendo? Listo. Bueno, entonces ahí tenemos los deberes. Entonces leemos los deberes y miramos en qué deber se aplica ese principio. ¿Sí? Y así sucesivamente con cada uno de los deberes. ¿Sí? En qué deber, en qué, en cuál deber se aplica cualquier principio. Por ejemplo, igualdad material. Entonces buscamos en qué deber se aplica ese principio. Y ahí sé que ustedes comprendieron el concepto de ética y el concepto de odontología. Porque la odontología es eso. Reunir en un código los deberes y obligaciones que tienen los profesionales. Y el concepto... Dime, Lianis. Y tendríamos que copiar en el cuaderno todo el deber. No, no, no. No hay necesidad que me copien todo el deber. Simplemente, por ejemplo, yo ya los tengo acá. Entonces me escriben. En el deber del numeral primero se aplica el principio tal. El principio sí, porque es el nombre, este nada más. El principio sí lo copia. Igualdad material. Función disciplinaria. ¿Sí? ¿Me entienden? Solamente el principio, el deber primero se aplica al principio de interpretación. ¿Sí? ¿Me entendió, Lianis? Sí, señora. ¿Alguno no me ha entendido? Francisco, Dani, Elizabeth. Entendido, profesora. Entendido. Dani, ¿me entendiste de la actividad? Sí, ya la entendí. Elbiam. Sí, señora. Profesor, ¿nos puede enviar el link del archivo, el grupo del WhatsApp? Ya voy a mirar si por ahí se puede, porque no me está cargando acá, para que vayamos desarrollando la actividad. Voy a enviársela. Voy a enviármelo a mi correo y por ahí lo, 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 no sé, no, no deja compartir ahí como tal. Espera ese momentico. ¿O nos puede mandar el archivo, el grupo? Sí, es que eso es lo que voy a hacer acá, porque esta mañana me abrió perfectamente y ahora no deja copiar. Pareciera que tuviera, y yo lo estoy observando acá perfectamente. Voy a cerrarlo, a guardarlo nuevamente, a ver. Los que tengan ahí a la mano internet, podemos ir buscando la ley 1123, por favor. El código disciplinario del abogado. Claro que sí. Y mira, y leemos los principios. ¿Cómo dijo, profe? Código disciplinario del abogado, hijita. Ya lo volví a enviar a ver, es que... Ley 1123 del 2007. Sí, señor. Código disciplinario del abogado. Aquí está. Entonces, leemos los principios. Y después de leer los principios, buscamos los deberes. Y ahí es donde vamos a realizar la actividad. Aplicar el concepto de ética y de ontología en el código disciplinario del abogado. Estoy tratando ya de enviárselos por él, para los que no tengan que leer todo, porque yo en ese tallercito, les hice exclusivamente lo que íbamos a trabajar. ¿Qué principio se aplica a cada uno de los deberes? Rosa, ¿qué significa? Perdón, ¿qué significa non be in Eden? No dos veces por lo mismo. O sea, no puedes estar juzgado dos veces por lo mismo. Listo. Estefanía, ¿entendiste la actividad, hija? Sí, señora. ¿Elizabeth también? Una preguntita. ¿Primero se leen los deberes? Los principios. Los principios, sí. Cuando ya tengamos los principios, entonces vamos a leer los deberes y ahí es donde vamos a aplicar a cada deber. Si puede ser que no se aplique ninguno de los principios, pues no se aplica, ¿sí? A cada deber le vamos a enfocar a qué principio hace referencia a ese deber. ¿Listo? ¿Alguien de casualidad tiene abierto, por favor, el correo en este momento? ¿Su correo personal? Dígame, profe. ¿No se abre, profe? Ah, ¿lo tienes abierto, Lian? Está el VIAC. Entonces te voy a enviar a ti el link para que si tú puedes compartirlo por el grupo. Compartirlo en el grupo. Vale, hijita, gracias. Muchas gracias. Todos pudieron encontrar la ley, la ley 1123. ¿Lo pudo mandar, profe? Sí, ya te lo envié. Ahí parece que estuviera cargando. Tu correo es el de Gabriela, ¿no? Gabi, 14. Sí, sí, Gabriela. Ajá. Listo, hijita, me dices, me dices si te llegó. 14, piso 294, ¿sí? Sí, pero no me ha llegado nada. No, dice que lo rechazan. En ninguna bandeja. No, no, lo rechazo. Bueno, voy a enviármelo yo misma y yo te lo envío por acá, por mi celular. ¿Los demás pudieron encontrar la ley? ¿Dani? Sí, señora. Bueno, ya leímos los principios, ¿sí? Francisco, Dani, ¿ya estamos leyendo los principios? Sí, estoy leyendo, profe. Estaba haciendo el archivo en Word. Ahí lo envié al grupo por si pronto lo pueden abrir. Sí, yo ya lo estoy haciendo. Es que yo les estoy enviando simplemente lo... Para que no enviarle toda la ley completa, porque... Sí, no, yo saqué los principios y los deberes nada más. Ah, sí. Está en Word, por si de pronto lo alcanzan a ver. Listo, Víctor, eso era lo que yo... Francisco, eso era lo que yo les estaba enviando. Ah, pero entonces vamos a enviárselo al otro grupo, porque hay dos grupos. ¿Listo? Ya está en el grupo. Listo. Entonces vamos a trabajar en eso. ¿Ya lo tienen, hijitos? Sí, señora. Bueno, de todas formas, yo acá voy a publicar, a compartir pantalla y trabajamos en equipo. ¿Listo? Que yo ya los tengo acá. Bueno, entonces vamos a ir trabajando en equipo. ¿Listo? Vamos a ir... Ya leímos los deberes. Y vamos a ir aplicándolo, los principios, perdón, y vamos a ir aplicándolo a los deberes. ¿Ok? Bueno, vamos a ir aplicándolo a los deberes, ¿sabes? Bueno, vamos a ir aplicándolo a los deberes, ¿sabes? Por ejemplo, el numeral quinto, conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión. Bueno, ¿a qué principio se aplicaría ahí? Pues al, 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 de la dignidad humana. ¿Sí? Así sucesivamente van realizando con cada, con cada deber. El sexto, colaborar leal y legalmente en la recta y cumplir la realización de la justicia y los fines del Estado. Ahí se puede aplicar a dos principios. Al, de legalidad presora. Willy, buenos días, Willy. Willy, bienvenido. Bien, señor, ¿cómo está? Bien. Willy, estamos realizando una actividad. Sí, hija, Lianis, perdón. Ahí se puede aplicar a dos. Y también interpretación, ¿no? Willy, estamos realizando una actividad en el grupo... En el grupo, el compañero Francisco nos hizo el favor de enviarnos algo que yo les tenía preparado para hoy, que se llama Taller en Clase. Pero, pues, no sé qué me pasó acá, que no me dejó compartirles por el chat. Pero Francisco nos hizo el favor de enviarlo. Cori, bienvenida. Bueno, tías, Cori nos está saludando. Entonces, estamos realizando la actividad. Leemos los principios del Código Disciplinario del Abogado. Estamos aplicando el concepto que vimos de ética y de deontología. Deontología es ese estudio en el cual se compilan los derechos y deberes de las profesiones. Entonces, vamos a aplicarlo a lo que tiene que ver nuestra carrera técnica, que es auxiliar de tribunales, al Código Disciplinario del Abogado. Entonces, la actividad es que tú leas los principios y los apliques a los deberes. ¿Qué principios se aplican cada deber, en cada uno de los deberes? No, no, no. ¿Cómo amaneciendo, mi達? ¿Cómo es el café? ¿Está saliendo, mamá? ¿Cómo amaneciendo, mi Dead? ¿Viva tuHey? No, me afecta la niña. Cori, hija, ¿tú entendiste? ¿Cómo, Elizabeth? Me confundí Primero leo los deberes Los principios, hija, los principios Primero leemos los principios rectores de la abogacía, ¿sí? ¿Listo? O sea, como decir en el artículo 7, favorabilidad Eso, primero leo ese y ahí me voy y busco el deber Entonces, tú lees los principios, por ejemplo, dignidad humana ¿Sí? Sí Entonces, buscamos qué deber se aplica a la dignidad humana Entonces, le daba el ejemplo acá El numeral quinto de los deberes Conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión Entonces, ahí, pues cuando hablamos de dignidad Estamos hablando de dignidad humana también Entonces, se aplica acá el principio de dignidad Y así vamos buscando cada deber Qué principio se aplica ¿Sí? Ah, listo No tienen que ser todos Escojanme al menos cinco principios ¿Sí? Solo cinco principios Francisco y Dani y Cori me entendieron Que solo escojamos cinco principios Bueno, el que haga más Sí, profesora Pues mucho mejor Sí, profesora, te estoy Ya estoy Con los cinco Sí, pues el que encuentre más Pues felicitaciones Porque me siento satisfecha Que entendió el concepto de ética y de ontología Le toman capture al cuaderno ¿Sí? A la actividad Y me lo envían por el WhatsApp ¿Oye? Por favor No, 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 no Willy, hijo ¿Tú entendiste? Entendiste La actividad Eh Usted Dijo de que De que había que agarrar Cinco principios Explíquenme un poquitico ahí ¿Qué hay que hacer? ¿Me escucha? Te voy a escribir Por tu número Willy ¿Sí? Ok, sí Sí, señora Para enviarte la actividad Gracias Gracias. Tranquilos que ya se termina esta sesión y volvemos a las 9 y 40, ¿no? Como siempre. Entonces, a las 9 y 20 terminamos y volvemos a las 9 y 40. ¿Cómo vamos, hijos? Pues leyendo y cotejando, profe. Todavía estamos en el proceso de lectura. Listo, perfecto. De eso se trata. Bueno, muy bien. Vamos a ayudarle con otro. ¿Qué le pasó a Estefanía? ¿Se le perdió? Todo lo que tiene que ver con declaraciones, actuaciones, todo eso es debido proceso, ¿no? Hay uno que es el del debido proceso que es el... Ese es como, por ejemplo, con el deber 5. No, 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 mentiras. No, el 5 es el primero. Ese del debido proceso le sirve para el 13, para el 17, exhortar a los testigos a aclarar con veracidad los hechos de su conocimiento. O sea, obligarlos a hacer esto, actuar de cierta forma. Bueno, entonces, eso es que respetemos el debido proceso. Ah, ok, Estefanía. Willy, ¿cómo así que no le abre? Ya se lo envió nuevamente, pero todo les abrió. Recuerde que esta vez, esta asignatura va a ser así, muy práctica. Para afianzar nuestras competencias comunicativas. Gracias. 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 Entonces, vamos a seguir haciendo un documento. El 11, por ejemplo, función de la sanción disciplinaria, le aplica, le puede precar al 20. No podemos aceptar un poder si no tiene el paz y salvo del abogado que lleva al proceso. Eso nos causaría una sanción disciplinaria. Ahí ¿Cómo va Elvia? Ponchada, profe, porque yo a todos les aplico el primero, dignidad humana. Ahí te di dos ahora. Pues sí, pero estoy tratando de no poner lo suyo, porque entonces los cinco van a ser los que usted dio. No, es que estoy ponchada. Por lo menos ahorita estoy con el 10, pero entonces leo todos los principios. ¿Estás con el deber 10? Sí. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales. Ajá. Entonces ahí... Ay, ya se me olvidó cuál fue el principio que había sacado para eso. Ahí le aplicaría también el del debido proceso, el sexto. Elisabeth, hijita, ¿cómo vas? Ay, profe, también leyendo. Bueno, muy bien. Bueno, entonces... Y el de la igual... Qué pena. Bueno, vamos a ir esto... Terminamos esta sesión. Vamos a nuestro break. Volvemos a las 9.40. Tranquilos. Ustedes ahora pues váyanse al descanso. Cuando volvamos a la clase a las 9.40, retomamos la actividad, ¿sí? No se preocupe, váyanse al descanso normal a las 9.40. Tiene que descargar una aplicación para poder entonces abrir. Entonces, díganle a la profesora que si se lo puede mandar por PDF, porque como dice, es una aplicación de Word, si no estoy mal, entonces... No, ya le voy a tomar. ¿Estás hablando con Willy, Elisabeth? Sí, señora, que me está preguntando que es que me dice que... Le dice la aplicación que no es compatible. Ya le estoy tomando screen para que las pueda abrir solamente lo que necesita, ¿vale? Bueno, hijitos, entonces nos vemos Dios mediante las 9.40. Vayan a su break tranquilos. Y cuando volvamos, continuamos con la actividad, ¿listo? Y ahí ya aplicamos los dos conceptos de ética y de ontología. Ya le estoy solucionando a Willy. ... Todo me parece. P念. Desde que en un espacio cere, Hola Estefanía, ¿tú me escuchas? Estefanía, ¿me estás escuchando? Estefanía, ¿me escuchas? Sí señora, ahora sí. ¿Pero me escucha bien o se escucha interferencia? Ahorita he escuchado interferencia, ahora sí, ya la escucho bien. ¿Ahí me escucha bien? Sí señora. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Ya terminamos la actividad o todavía? Francisco, ya la terminó porque ya me la envío. Igual. Llanis, ¿cómo te fue con la actividad? Me falta una sola profesora para las cinco. Ah, listo, perfecto. Elvia, ¿cómo te fue con la actividad? ¿Cuántas te faltan? Yo alcancé a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya se las voy a mandar. Uy, hizo bastante, eran cinco. Ojalá, ojalá me haya quedado una sola bien. No, seguro que sí, seguro que sí porque lo importante es que hayan entendido. No tienen que copiar todo el deber, ¿no? Simplemente copian el principio y al frente colocan el deber, el numeral del deber, el numeral, simplemente. Por ejemplo, debido proceso, numeral 5. Yo ya sé qué es el deber. Hola, hola, me salí. ¿Vale? Me salí. ¿Qué me preguntaba, profesora? Cuéntame. ¿Me estás preguntando algo? No, que tú ya enviaste la actividad. Ah, sí, señora. Ya vi que la enviaste. Bueno, entonces esperemos que llegue Willy, que fue el que tenía problema para abrir el board. Y vamos a continuar. Voy a mirar quiénes más ya la enviaron. Ya la envió Elvia, muy bien. Muy bien, Cori, la hizo en el computador y todo. Ya la envió. Ay, ¿por qué? Elisabeth no se puede conectar más. Ya la envió. Dani, también, muy bien. Dani no se conectó. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ahí les doy esto todavía, les paso. Para que puedan terminar de enviarla. Willy, tú que no pudiste abrir el board que Francisco, muy amablemente, no se abrió porque no sé realmente qué fue lo que pasó. Porque a mí me abre acá perfectamente el taller de la clase de hoy. Entonces, esto. Vamos a continuar con la actividad. Ah, no, lo que pasa es que tenía que decir que era compatible. Pero ya yo estoy haciendo acá, para mandarse. Ah, Willy, tranquilo. Vale, Willy, tranquilo. Entonces, voy a compartir pantalla para continuar con nuestra clase del día de hoy. Porque lo que les decía, vamos a hacer la práctica. Y aquí aplicamos los dos conceptos, tanto de ética, como de ontología, que fue el código disciplinario único del abogado que revisamos ahora. ¿Listo? Bueno, están todos viendo acá la diapositiva, ¿cierto? Ya no nos vamos a enfocar más. Ya vimos la de ontología. Ahora vamos a ver los derechos fundamentales. Entonces, vamos a empezar a preguntar. ¿Qué entienden ustedes por derechos fundamentales? A ver. Willy, te dejo porque tú estás haciendo la actividad, ¿sí? Elvia, ¿tú qué entiendes cuando escuchas esas palabras derecho fundamental? ¿Qué entiendes? ¿Tú nunca has interpuesto una acción de tutela? ¿No? No. ¿No? Ok. ¿Nunca has oído nada de derechos fundamentales? Pues, son los derechos fundamentales, los que no puedo importar. No, pero, perdón. Tranquila, hija. Lo que tú consideres con tus palabras, con un ejemplo, puede ser. Eh, Lianis, ¿para ti qué son derechos fundamentales? Bueno, es como aquellos derechos que tienen una máxima garantía por la Constitución y les queda una máxima protección. O sea, por ejemplo, el de la vida. O sea, ¿me entiendes? Que les recae la Constitución. Ok. Un derecho fundamental es el derecho a la vida. Consagrado en el artículo 11 de la Constitución. Bien, Diana. Estefanía, ¿tú qué entiendes cuando escuchas derechos fundamentales? Es todo derecho que tenemos por ser ciudadano o por ser ser humano. El derecho a la vida, el derecho a tener un hogar, el derecho a una familia, el derecho a la nacionalidad, el derecho a, o sea, el derecho fundamental es el derecho a la vida. Dijiste, dijiste dos derechos. Derecho a tener una protección. Dijiste dos derechos de los niños consagrados en el artículo 43 de la Constitución. Derecho a tener una familia y a tener una nacionalidad. Muy bien. Bueno, Estefanía, son derechos fundamentales y los derechos de los niños prevalecen sobre los demás derechos. Francisco, ¿para ti qué son derechos fundamentales? Francisco no está. Dani, tampoco se conectó. Willy, ¿tú has oído acerca de los derechos fundamentales? Sí, señora, los derechos fundamentales. O sea, los derechos fundamentales son los derechos de uno que uno tiene como ser humano. Por ejemplo, el derecho fundamental, si no me equivoco, es el derecho a la vida. Un ejemplo. Derecho a la vida. Muy bien. Todo lo que va, todo lo que impuye en nuestra vida, en nuestro día de vivir, entendemos lo que realicemos. Gracias. Más o menos, si yo digo que no está. Gracias, Willy. Derecho a la vida. Muy bien. Francisco, ¿estás acá? Me hace cortar cuando digo así, Francisco, ¿estás acá? Que sacaron memes donde las clases virtuales se convirtieron prácticamente en sesiones de espiritismo. Entonces, uno empieza a decirle, Francisco, ¿estás acá? Un chistecito, un chistecito. Eh, profesora, tengo problemas bastante de conexión, me saca, está inestable la conexión. Ah, bueno, tranquilo. Víctor, ¿estás ahí? ¿Qué me preguntaba, perdón? Ah, para ti, ¿qué son derechos fundamentales? ¿Qué me preguntaba? ¿Qué son derechos fundamentales? ¿Qué me preguntaba, profesora? ¿Qué son derechos fundamentales, hijo? ¿Para ti qué es? Eh, bueno, ¿para mí? Sí. ¿Me escucha, profesora? Sí, te escucho perfecto. Aló, buenas. Ah, bueno, bueno, derechos fundamentales para mí son los inherentes a la persona, o sea, a su dignidad, y son protegidos por la Constitución, o sea, tienen prelación sobre los otros derechos. Para mí eso es lo que es derecho fundamental. No sé si me escucha, pero tengo la conexión bastante. Sí, sí, te escuchamos perfecto. Te escuchamos perfecto, gracias, Francisco. Por último, Víctor, ¿para ti qué son derechos fundamentales? Profe, los derechos fundamentales están alineados a los derechos humanos en sí. Es decir, son derechos que le corresponden a las personas solamente por el hecho de ser ser humano. Bueno, estos derechos tienen unas características que son inalienables, irrenunciables e inviolables, y en nuestra Constitución se encuentran consagradas entre los artículos 11 al 41. Son derechos que están, digamos que por encima de todos los demás derechos. Muchas gracias, muchas gracias, Víctor. Muy bien, entonces vamos a hacer una breve explicación de los antecedentes y de dónde empezamos a hablar de los derechos fundamentales. Entonces, según la teoría surgida en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos nos llevaron a dos dimensiones, ¿sí? A una dimensión objetiva y a una dimensión subjetiva. ¿Recuerdan que en el módulo anterior hablábamos del derecho subjetivo y del derecho objetivo? ¿Alguien lo recuerda? Sí, claro, profe. Bueno, y decíamos que el derecho objetivo era la norma, ¿y el derecho subjetivo qué era? La facultad que tenían las personas de reclamar esa norma, de reclamar ese derecho. De aplicar y de reclamar ese derecho, muy bien. Entonces, la dimensión objetiva de los derechos fundamentales constituyen el pilar de la democracia. ¿Sí ve por qué todo tiene relación? La constitución, la constitución y la democracia, todo se compila porque esos derechos fundamentales que están consagrados en nuestra constitución, como le dijo Vitor, desde el artículo 11 hasta el artículo 41, porque el artículo 42 habla sobre la familia, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y el artículo 43 habla sobre los derechos de los niños. Entonces, esos derechos fundamentales que están consagrados en la norma constitucional, ¿sí? Desde el artículo 11 hasta el 41, son el pilar de la democracia. ¿Por qué? Porque esa normativa tiene una protección especial, ¿sí? Y solo pueden ser regulados por leyes estatutarias. Es decir, que el Congreso legisle al respecto de esos derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, esa dimensión objetiva es el pilar de la democracia, esos derechos fundamentales que están consagrados en la constitución, ¿ok? Bueno, y esa dimensión subjetiva de esos derechos fundamentales son los que se reconocen, ya que estamos hablando que le reconocemos individualmente a cada persona su derecho, por ejemplo, yo no tengo buena salud y entonces la EPS me viola, que no me da los medicamentos, que tengo una cirugía rápida, entonces ya viene la parte subjetiva. Ya yo como ciudadano, como el hecho simplemente de ser una persona, de ser humano, tengo el derecho, ¿sí?, a reclamar esa dimensión objetiva a que se aplique, esa dimensión objetiva que está ahí consagrada como es el derecho a la vida, el derecho a la salud que se consagra a IER como el derecho a la vida, y individualmente cada persona reclama esos derechos para que se les reconozca. Entonces, aquellos son los más importantes y que poseen todas las personas y son imprescindibles. Como le decía Víctor, también son inalienables, o sea que no podemos dejarlos por nada, o sea que son inherentes al ser humano y son irrenunciables. Nosotros no podemos renunciar a esos derechos fundamentales. En la historia, esos derechos fundamentales, vamos a ver los antecedentes desde el plano internacional, porque es importante conocerlo, y desde el plano nacional, ¿sí? Desde el plano internacional, los derechos fundamentales fueron mencionados en las anteriores constituciones, aunque en ellas no se hizo ninguna diferencia entre estos, y no había diferencias entre estos, pero sí fueron reconocidos en las siguientes constituciones. En la Constitución de Weimar de 1919, donde habla de los derechos y deberes fundamentales de los alemanes, por eso dice una antesala del derecho objetivo y de la dimensión objetiva y de la dimensión subjetiva, que vino de la corriente alemana, y de la ley fundamental de Bonn y la Constitución Española de 1978. Esto como cultura, ¿sí? Para mirar de dónde proviene esa historia o esos antecedentes de derechos fundamentales de orden internacional, en el plano internacional. Y en el plano nacional, ya empezamos a hablar de la Constitución de 1986, que englobaba en el título tercero las distintas clases de derechos, pero ahí no hacían distensión alguna bajo denominación, como en la del 1991, sí se establece entre los derechos civiles y las garantías sociales. Entonces, en la Constitución de 1991, sí se hizo una clasificación exacta de los derechos fundamentales. Entonces, en el título dos, capítulo primero, habla de todos los derechos fundamentales. En el título dos, capítulo segundo, habla de los derechos sociales, económicos y culturales. Y en el título tres, capítulo tercero, habla de los derechos colectivos y del ambiente. ¿Listo? Entonces, ahí como una antesala de esos antecedentes y esa corriente histórica de esos derechos fundamentales. Acá tenemos el concepto de qué es ese derecho fundamental. Entonces, decíamos que los derechos fundamentales son los derechos consustanciales con la dignidad del hombre. Es decir, aquellos derechos que no pueden ser desconocidos, ya que son inherentes y esenciales a la persona humana y sin los cuales no se podría reconocer una vida digna. Ya empezamos a hablar de la dignidad humana. Y están consagrados en el artículo 11 al artículo 41 de la Constitución. Bueno, eso en cuanto a los derechos fundamentales. Entonces, ya siendo esa antesala del concepto de derechos fundamentales, vamos a aplicarlos a una actuación actual, como fue la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la sala civil. Vamos a aplicar. Me indican si están viendo. ¿Les quedó claro el concepto de derechos fundamentales? Estefanía. Sí, señora. ¿Qué son los derechos fundamentales con el concepto que les compartí o su concepción personal? Bueno, que los derechos fundamentales son inalienables y que van encaminados a la dignidad del hombre. Están consagrados en la Constitución en el artículo 11 al 41. Bueno, Lianis, ¿qué concepto se quedó de derechos fundamentales con la diapositiva que acabamos de observar? Pues, profesora, son todos aquellos derechos fundamentales que hacen referencia mucho a la vida humana, que no se pueden ser desvaliados o desconocidos, porque eso es lo que hace a la persona. Ok, Lianis, muchas gracias. Elvia. Señora. ¿Qué concepto ya tienes de derechos fundamentales? Son todos los derechos fundamentales. Son los derechos que tenemos nosotros como personas, como los más cortos e imprescindibles. Lea el concepto, hijita. Ok, Dani, ya te vi. Dime, dime, hija. Dime, hija, lee el concepto. Son aquellos derechos consustanciales con dignidad del hombre, es decir, aquellos que no pueden ser desconocidos, ya que son inherentes y esenciales a la persona humana, y sin los cuales no podría reconocerse una vida digna. Bueno, ahí cuando hablamos de la palabra consustancial, quiere decir que son de la misma sustancia, de la misma línea, ¿sí? Entonces, por eso, ellos tienen que ser reconocidos y ser inherentes y son esenciales a la persona humana como tal, y tienen que ser reconocidos por el Estado. No pueden ser violados por el Estado ni por ningún ser, ni por ningún ciudadano. Sí, pero el Estado se los reconoce a través de nuestra norma de normas, que es la Constitución. Bueno, ahí ya están consagrados, están consagrados y tenemos que defender esos derechos fundamentales. O sea, nosotros tenemos que, de la parte subjetiva, hacer la respectiva aplicación, como decíamos en la clase pasada y que me gustó que les quedó el concepto de derecho objetivo y derecho subjetivo, esa aplicación de esos derechos fundamentales. ¿Todos copiaron el concepto de derechos fundamentales? Profe, yo este concepto se lo entiendo. Lo que es que cuando me preguntan no tengo palabras para explicárselo. Me lo quiero. Pero tienes un ejemplo. Entonces, de eso es lo que se trata. Vamos a buscar, afianzarnos nuestras competencias comunicativas. ¿Vale, hijita? Diga, profe, tengo la idea, pero no sé cómo explicarle esa idea. Bueno, Dani, tú qué... Dani. Cada vez cuando me preguntan, me dijeron de la EG, pero el día que me preguntó, ¿cómo se habla el presidente de Colombia? No supo que contestarle. Me dio un buen chayo, porque yo no sé cómo se habla el presidente. Cuando me pregunto, me pido, me deja su palabra. No sé, para eso son buenas las exposiciones, ¿eh? Ajá. Para eso es que sirven. Exacto. Muy bien, muy bien, Víctor. Eso lo tenemos, pero no para la próxima clase, sino para la tercera clase, porque esta clase que viene vamos a hacer la práctica, lo que le dije, con la sentencia. No vamos a enfocar en aplicar estos conceptos que estamos viendo a nuestra interpretación y nuestra competencia comunicativa de cómo se las vamos a exponer a los compañeros, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer en la tercera clase. Y ahora, finalizando, les doy los temas correspondientes de la investigación. Les iba a preguntar a Dani, Dani, ¿qué concepto te quedó en la diapositiva que vimos de Derecho Fundamental? Dani. ¿Qué concepto? De los Derechos Fundamentales. Sí, hijo. Son derechos que tenemos plasmados y que no podemos renunciar a ellos. Perfecto. Dime. Cori, para ti, ¿qué son los Derechos Fundamentales con lo que acabé de explicar y la diapositiva que les enseñé? Profesora, pues, son aquellos derechos, como usted lo dijo, consustanciales, o sea, que van en la misma línea, que no pueden ser desconocidos y que son inherentes o esenciales a la persona. Pues, están recogidos en la Constitución y son atribuibles a todas las personas sin excepción alguna. Ah, muy bien, Cori, gracias. Muy bien para todos. Entonces, cuando hablamos ahí esa palabra dignidad, ¿qué se les viene a ustedes en la cabeza? Por favor, perdón, disculpe. Dime, hija. Nosotros tenemos aquí en la clase una compañera que tenía un ratito que no estaba y no sé si usted no se da cuenta que ya está ahí. ¿Quién? Fernanda. Es que Fernanda es Francisco. No, no, Fernanda es compañera de nosotros. Pero usted en la mañana, en toda la mañana no la ha determinado y ella está ahí, ella está aquí en la clase. Y de hecho le acabo de mandar un mensaje por el grupo. Ay, qué pena, pero es que yo, Francisco, ¿no dijo que se ingresó con el nombre de la hija? Pero el nombre es Juliet. Ay, qué vergüenza, dice. Ya le agarraste Juliet Pérez. Fernanda, Fernanda, bienvenida. Fernanda, ¿puedes activar la cámara? Pero yo lo veo como Francisco ahí. No, pero ahora que lleguemos mañana a clase será Juliet. No le voy a decir más a Francisco. No, porque va que estoy aquí en un desastre total, pero estoy activa la clase. Ay, bueno, hija, qué pena contigo. Es que Francisco, un compañero, ingresó con el nombre de alguien. Y la verdad, cuando estoy compartiendo las diapositivas, no puedo verlos a todos, sino simplemente sale la persona que está hablando. Entonces, por esa razón, yo veía a Fernanda y yo pregunté y no sé qué la relacioné con que Francisco había ingresado también con Fernanda. No, no, tranquila. Igual, bueno, aquí yo desarrollé el tema y pues estoy también pues al pendiente. Lo que pasa es que como tengo dos niñas, pues no activo mucho el micrófono porque gritan mucho. Bueno, ya que lo activaste un momentico y que tus niñas no están ahí interrumpiendo tu clase, ¿para ti qué son derechos fundamentales ahora con la diapositiva que acabamos de ver? Pues, según lo que desarrollé, pues es como los deberes concretos que tiene un abogado, ¿no? O sea, como no le sé dar la idea como tal, pero pues, no, estoy ponchada, profe, no sé cómo... Tranquila, pero, tranquila, hija. Tú te enfocaste en la actividad que realizamos, que era el código diseminario del abogado. Sí, bueno, que la mayoría de respuestas pues casi como que eran dos o tres que como que siempre le pegaban a todas, pero pues lee uno y trata uno de relacionarlas, ¿no? Sí, bueno, Fernanda, muchas gracias. Mira, nuevamente les voy a compartir el concepto, ya lo están viendo todos, el concepto de derechos fundamentales. Obviamente, pues hay muchos tratadistas que tienen otros conceptos. Para mí este me gusta mucho porque habla de la dignidad del hombre y eso me parece, esa cualidad, porque la dignidad es una cualidad, me parece fundamental, ¿vale? Entonces, quiero que todos tengan este concepto. Los derechos fundamentales son los derechos consustanciales y cuando hablamos consustancial, quiere decir que son de la misma especie, de la misma línea. Todos van por la misma línea. Desde el 11 al 41, la especie quiere decir que son fundamentales a la vida humana, la dignidad del hombre como tal, y no pueden ser desconocidos porque son evidentes y esenciales a la persona humana y como lo dijo, creo que fue Víctor o Francisco, son ilanielables y tienen que respetar la vida digna como tal. No sé si ustedes, algunos que hayan interpuesto acciones de tutela, han visto que por conexidad se coloca lo de la vida digna, tener una vida digna, ¿listo? Bueno, entonces, ya viendo el concepto de derechos fundamentales y de los antecedentes, vamos a entrar a la siguiente actividad. Ahora, les voy a compartir aquí pantalla y vamos a aplicar ese concepto aquí a uno de los derechos fundamentales. Me indican si ya están viendo la pantalla. Bueno. ¿Están todos viendo la pantalla? Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a empezar a aplicar ese concepto de derechos fundamentales en algo de la actualidad. Vamos a revisar esa sentencia, ¿sí?, que interpusieron 49 ciudadanos, ¿sí?, sobre la garantía de la protesta pacífica a través de una acción de tutela. Entonces, vamos, por favor, me colaboran, vamos a ir leyendo este artículo de legis del ámbito jurídico. No me enfoqué en ningún artículo de ningún periódico, porque considero que cada periódico, pues, lo va a enfocar a su concepción política. Me gusta este artículo porque lo enfoca a nuestra carrera, a nuestro nivel profesional, ¿sí? Entonces, vamos, por favor, a leerlo. Estefanía, por favor. La decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia sobre garantías para el derecho a la protesta pacífica ha generado en el ejecutivo... Se te fue el audio, Estefanía. Lo retomo, profe. La decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia sobre las garantías para el derecho a la protesta pacífica han generado en el ejecutivo una reacción que se debate hoy en el país jurídico, pues su respuesta a las órdenes dadas han sido solicitar a la Corte Constitucional que seleccione la tutela para revisión. Algunos expertos advierten una intención de no cumplir lo ordenado. Ok, gracias. Gracias, Fernanda. Mira, pregunto en general. Ya nos quedan nueve minutos, pero retomamos nuevamente con esta actividad. Pregunta para todos. Cuando hablamos de ejecutivo, ¿a qué rama del poder nos estamos refiriendo? ¿Y a quién? ¿En cabeza de quién? Pregunta de... Al presidente. Muy bien, Estefanía. Ya iba a empezar a preguntar. Listo. El ejecutivo es el presidente, ¿ok? Cori, por favor, nos continúan leyendo. ¿Cómo se recuerda? ¿Cómo se recuerda? Esa parte. Como se recuerda, la sala ordenó a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales garantizar el derecho a la protesta con un estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana. La suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, ESMAD, la neutralidad del gobierno nacional, incluida la no estigmatización de quienes protestan, la conformación de una mesa de trabajo para reestructurar las directrices de uso de la fuerza y la presentación de disculpas del ministro de Defensa por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre del 2019. Muy bien, gracias, Cori. Ahora, por favor, nos va a leer Lianis. Apenas conoció la decisión, el ministro de Defensa, Carlos Olmes Trujillo, respondió afirmando que seguirá enfrentando el vandalismo y todas las formas de violencia y terrorismo como en su obligación constitucional. Defendió que las acciones desproporcionadas corresponden a actos individuales de miembros de las Fuerzas Armadas. Continúe, lee lo que dijo en Twitter el ministro de Defensa. El gobierno nacional seguirá enfrentando al vandalismo y a todas las formas de violencia y terrorismo como en su obligación constitucional. Ok. Continúe, Francisco. Vamos a ver si alcanzo a ver. Me faltan las gafas. Ante la respuesta del Ejecutivo, el país se pregunta si esto puede considerarse un desacato y cuáles serían las consecuencias de desconocer un fallo de una alta corte de justicia, que es lo que parece indicar la solicitud del Ejecutivo de revisar... ¿Qué? La tutela. Realizar la tutela. La tutela, no me alcanzo a ver. Listo. Dani. Gracias, Francisco. Dani. Sí, dime. ¿Qué dice Rodrigo? Uprimi. De acuerdo con el profesor, arroba Cuerboji. El fallo de tutela de Corte Suprema está en firme y debe ser cumplido. Otra cosa es que la Corte Constitucional pueda revisar esa tutela y la revoque o modifique, pero esa eventualidad no autoriza al gobierno a incumplir órdenes de la Suprema. Continúa. La de Jorge Iván. La de Jorge Iván. Sí, señor. Un fallo de tutela de segunda instancia no tiene recurso. Debe ser acatado, sin dilaciones. La eventual revisión del caso por la Constitucional no suspende los efectos de fallo proferido por la Corte Suprema. No acatar el fallo es desacato. Ok, muchas gracias. Víctor, por favor nos lees lo que dicen los constitucionalistas que entrevistó ámbito jurídico. Sí, profe. Ante la solicitud de revisión de la tutela de la Corte Constitucional, esto suspende el acatamiento de las órdenes de la Corte Suprema del Gobierno. José Gregorio Hernández Galindo, magistrado de la Corte Constitucional. Responde de la siguiente manera. De ninguna manera. La revisión de la Corte Constitucional es eventual, como lo dice el artículo 86 de la Constitución. Los casos son seleccionados discrecionalmente por ella para unificar jurisprudencia y sentar doctrina constitucional sobre la base de paradigmas. Los magistrados de la sala de selección pueden escoger o no esa sentencia, pero mientras deciden hacerlo y mientras en caso afirmativo se dicta el fallo de revisión, por la sala correspondiente o por la sala plena, la sentencia de la Corte Suprema está en firme y debe ser cumplida de inmediato. No hay efecto suspensivo de ella la solicitud gubernamental y no es excusa para incumplir un fallo del hecho de no compartirlo. Bueno, pregunta. Yo digo quién me responde, ¿sí? Elvia. ¿Cuáles dos fuentes del derecho están en lo que dijo el constitucionalista desmagistrado de la Corte Suprema, la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández? ¿Sólo Elvia? La jurisprudencia. Eso, muy bien. Cori, ¿tú pudiste ver el video de la clase pasada? ¿Que hablamos de las fuentes del derecho? No, profesora. Ok. Pero había la doctrina, ¿no? La doctrina, muy bien. Perfecto. Listo. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, mira que todas las asignaturas se compaginan. En la asignatura anterior, que hablamos de la introducción del derecho, hablamos de las fuentes del derecho. Y acá en esta actividad estamos trayendo a relación dos fuentes del derecho, como es la jurisprudencia y la doctrina. Muy bien. Gracias, Víctor. Continuamos con... ¿Leanes ya leyó? Sí. Y Francisco, Francisco, nos dice que... ¿Nos lees, por favor, qué dijo el constitucionalista Esteban Hoyos Ceballos? Bueno, trataré de leerlo, profesora. Se ve bien pequeño, porque yo estoy mal de vista. Bueno, de ninguna manera la Constitución, en su artículo 86 y el decreto 2591 de 1991, señalan que el fallo de tutela es de obligatorio cumplimiento y, por tanto, debe ser acatado de forma inmediata. Incluso si estuviera pendiente por decidirse una... Están llamando, qué pena. Por decidirse una impugnación, lo cual no ocurre en este caso, pues la sentencia de tutela fue de segunda instancia. El gobierno tiene la potestad de solicitar la selección del caso. ¿La solución? No alcanzo a ver. Selección. 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 Selección del caso en la Corte, pero no tiene un derecho subjetivo a que se seleccione. Esta es una facultad discrecional de la Corte Constitucional y la Corte tiene unos criterios claros de selección de las tutelas. En cualquier caso, esta solicitud, repito, no interrumpe el cumplimiento inmediato del fallo de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia y debe cumplirse de inmediato. Bueno, ya tenemos dos posiciones. Las dos posiciones están como por la misma línea, ¿no? ¿O no? Son consustanciales, van como por la misma línea, ¿cierto? ¿Qué opina Fernanda? La posición del exmagistrado José Gregorio con la de Esteban Ceballos, ¿son parecidas o no, Fernanda? Sí, profes. Pues literalmente es casi. ¿Cómo, hija? No te escuché. No te escuché, no te escucho. Bueno, cerremos aquí esta sesión. Nos queda un minuto. Entonces, mira que las dos posiciones van enfocadas a que se debe dar cumplimiento porque la Corte es un fallo de segunda instancia y se tiene que dar cumplimiento como tal. Quedan firmes, según ellos, ¿no? Y ya es discrecionalidad, como dice el magistrado de la Corte Constitucional, si pasa revisión o no. Cuando habla del decreto 2591 de 1991, es el decreto que reguló la acción de tutela. O sea, reguló el artículo 86. O sea, la normatividad que da aplicación a la acción de tutela para los que tienen inquietud acerca del decreto 2591 del 91 reglamentó la acción de tutela. ¿Listo, hijos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo. No. Bueno, les decía que el decreto 2591 de 1991 reglamentó la acción de tutela. ¿Listo? Y vamos ahí. Ahora vamos a hacer la siguiente actividad, pero vamos a terminar de leer el artículo. Vamos a terminar de leer el artículo para poderlo aplicar a la actividad que vamos a realizar ahora. ¿Listo? Bueno. Todos hasta el momento dicen que no, que no se suspende el acatamiento de las órdenes si la Corte Constitucional la revisaría. Y vamos acá. Elvia, por favor, nos lees qué dijo el constitucionalista Álvaro Forero Navas, por favor. No, no, porque los fallos de tutela son de inmediato cumplimiento y la decisión de la Corte ya no tiene ningún recurso. La corporación decidió en segunda instancia una tutela que había tramitado el tribunal. Entonces, aquí la Corte termina el trámite normal de la tutela. Hay la posibilidad de una instancia que es la revisión de la Corte Constitucional, pero eso no suspende los términos ni el cumplimiento del fallo. Lo decidido por la Corte Suprema tiene que cumplirse. Bueno. Otro constitucionalista que también está con la misma línea. ¿Listo? Dani, por favor, nos lee. ¿Qué implicaciones legales tendría el hecho de que el gobierno desacate esas órdenes? Que no cumpla lo que ordenó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Dani. Dice el artículo 27 del decreto 2591 de 1991. Perdón, un momentico, Dani. Para que comprendan, en las siglas JGH significa José Gregorio Hernández, que fue el primer exponente, ¿sí? Al primer constitucionalista que le preguntaron. ¿Ok? Listo. Les dio pereza escribirlo. Bueno, continúa. Bueno, dice que, proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. Agrega que, si no lo hiciera dentro de las 48 horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y habrá el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquel. Pasadas otras 48 horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para acabar cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso, y reza el artículo 52 del mismo decreto que la persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto, incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones senales a que hubiera el lugar. Muchas gracias, Dani. Continuamos con Víctor. Víctor, por favor, nos lee qué exposición tuvo Esteban Hoyos Ceballos. Pero, profe, ¿de dónde comienzo a leer? Porque usted bajó y... No, ya, aquí. Es que le estaba buscando el nombre. Esteban Hoyos Ceballos. Bueno, dice lo siguiente. Yo animo al gobierno y a las demás entidades accionadas a que cumplan con las órdenes de la sentencia. Algunas de estas órdenes exigen un cumplimiento inmediato. De no cumplirse, el precedente sería nefasto, pues se envía un mensaje a los ciudadanos de que las decisiones judiciales no son de obligatorio cumplimiento o que solo se cumplen cuando se quiere. Esto lesiona gravemente las bases de nuestro Estado de Derecho. De insistir al Ejecutivo en su falta de voluntad para cumplir con el fallo, pues podría promoverse un incidente de desacato y esto pueda dar lugar a la imposición de sanciones como el arresto o multa a los funcionarios que incumplen. Pero, insisto, el mensaje debe ser el de invitar al gobierno a cumplir con esta decisión. Muchas gracias. Elianis, por favor, nos lee el siguiente, expositor. Todos están por la misma línea, ¿no? Todos los funcionistas que entrevistaron están por la misma línea. Basados en derecho, ¿no? Basados en derecho, ¿no? Elianis. ¿Incurrirían los funcionarios en grave falta disciplinaria? Es una grave falta disciplinaria negarse a cumplir una providencia judicial. Eventualmente podría incluso hablarse de infracciones de tipo penal, pero quien determine eso será un juez penal. Yo diría que es riesgoso que se pueda estar incurriendo en precaricado, pero eso requiere un análisis específico por parte del juez penal. Continúa la siguiente. Al no acatar esas órdenes, el ministro de Defensa estaría prevaricando. Continúa, Elianis. Estaría al menos en desacato. Y eso de suyo es grave, porque sería un pésimo ejemplo a la ciudadanía. Un mal mensaje y se sentara un precedente nefasto para la democracia y para el Estado del Derecho. Las eventuales responsabilidades penales son establecidas por los jueces penales, no por los jueces que conocieron de la acción tutela o por los accionantes. El artículo 53 del Decreto 2591 de 1991 sí señala que quien incumple un fallo de tutela puede incurrir un delito como fraude a resolución judicial, prevaricado por oposición o en las sanciones penales o que hubiese lugar. Pero una vez más, la invitación a las autoridades es a cumplir con la decisión judicial. Bueno, para los que no tienen conocimiento de qué es esa palabra prevaricato, es un delito, un delito penal, el cual es que algún funcionario, juez o servidor público incumpla en sus deberes por acción o omisión. Entonces, al incumplirlo, pues estaría el ministro incurriendo en esta acción penal. Continúe. Espera, Fernanda. Señora. La responsabilidad penal es individual, ahí donde íbamos. Llama, profe. Llama, profe, es que desactiva el micrófono. ¿Dónde vamos? ¿La responsabilidad penal es individual? La responsabilidad penal es individual. Eso lo tiene que decir el juez correspondiente. En mi opinión, como le dije, ya es riesgoso que se pueda incurrir en prevaricato y fraude o resolución judicial. En todo caso, es muy claro que es una falta disciplinaria gravísima que se pueda dar a destitución del cargo. Eso, desde el punto de vista disciplinario. Gracias, Fernanda. Ok, bueno. Entonces, cerrando la lectura de este ámbito jurídico acerca de esa tutela, vamos a proceder a leer la tutela de la corte, pero vamos a hacer la actividad. ¿Listo? Ya no vamos a seguir ahí leyendo acerca de que, obviamente, esa pregunta que hace ahí, que el gobierno se pueda arriesgar que queta que la corte sea más garantista y por ir, como dice, por lana salga trasquilado el gobierno, ¿no? Ahí sí es una suerte que el gobierno ya mirará así. Y no sabemos si la corte la vaya a escoger porque no todas las tutelas se escogen para revisión. ¿Listo? Les voy a enviar acá por el chat. Allí me dicen, por favor, si les llegó todos. La actividad que vamos a desarrollar. Ya leímos unos conceptos y unas apreciaciones de constitucionalistas respecto a la tutela por la violación del derecho a la protesta, ¿sí? Ahora vamos a observar lo que dice la corte, lo que dijo en la corte. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Me dicen si ya les llegó. Aquí aparece que sí ya llegó. Va en PDF, la sentencia. No se asusten, ¿no? No, señor, no ha llegado nada. Me dice que está perfecto, que llegó perfecto. En el chat de aquí, de Zoom, de Zoom. Ya llegó, ya llegó, profe, ya llegó. Listo. Armando Colosa Villagona, magistrado oponente. Ajá, perfecto. A mí no me ha llegado nada. Está en el chat, compañera. Revise el chat. Es que, profesora, cuando tiene un computador, cuando está en el celular, no sale porque el chido es muy pesado. Ok, ok, hija. Entonces, esto, Víctor, ¿nos puedes hacer el favor de enviarle por el chat la sentencia? Listo, con mucho gusto. Ya voy para eso. Te agradezco. Los que están en el celular, Lianis, que es experta en eso, yo no sé mucho así de sistemas, dice que los que están en el celular no le abren. Entonces, de todas formas, yo la voy a compartir acá para que ustedes observen la actividad que vamos a realizar a continuación. Ah, pero espérate un momento porque como hay dos grupos, si Francisco, si Vito lo envía por la... Ya la estoy compartiendo acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, vamos a aprender esas competencias comunicativas, pero lo vamos a hacer a través de... Gracias, Vito. Ya la envíe al grupo de otro de tribunales. Muchas gracias. Ya está acá abierta. Perfecto. Bueno. Ya la pudieron observar en el grupo, hijos. Sí, profe, no tiene 174 páginas. Tranquilos, por eso les dije, no se preocupen que no la vamos a leer toda hoy, ¿sí? Pero lo que los días les decía, tenemos que hacer esta clase práctica, porque de nada nos sirve llenarnos de conceptos. Ya dimos los conceptos, pero ahora vamos a aplicar esos conceptos y más que esto es una realidad. Entonces, más aprendemos porque es algo más práctico, ¿ok? ¿Qué decías, hijita? No te escuché. Elvia, ¿decías algo? No te escuché. Ah, no, señora, que no tenía sino 170 páginas, casi nada. Casi nada. ¿Qué si lo debemos a leer todo ahorita? No, hija, no, claro que no, vamos a hacer una actividad respecto a esa sentencia. ¿Listo? Ya la voy a compartir acá, la tengo acá por los que no han podido, los que no han podido tener... me indican si la están viendo, por favor. Los que no han podido tener la sentencia. ¿Listo? Esta, esta carrera que ustedes escogieron es una carrera la cual deben leer mucho, Elvia, mucho. tienen que leer mucho porque ustedes tienen que estar actualizados, ¿sí? Es importante la lectura para afianzar nuestras competencias comunicativas, ¿ok? ¿Listo? ¿Ya todos están viendo la sentencia? Bueno. Señora. Primer punto que vamos a desarrollar de la sentencia. Primero, el número de la sentencia. ¿Listo? Vamos a ir desarrollándolo ahí en el cuaderno porque eso me lo tienen que enviar al WhatsApp. El número erradicado de la sentencia, el número que le correspondió a la sentencia. Es el que estoy acá señalando. ¿Listo? ¿Ya todos copiaron? Sí, señora. CTC 7641 del 2020. Radicado 11001 2203 000 2019 Estoy señalando acá. Lo que estoy señalando acá es lo que vamos a ir copiando. Vamos a ir desglosando la sentencia, ¿ok? Hasta ahí vamos todos, todos, ¿ok? Me indican si no me están entendiendo la actividad. Sí, profesora. Perfecto, muy bien. No vamos... Señora, pero me mantigo de gopearlo de arriba. Ah, bueno, hijo, perdón. Sí, porque a ti se te dificulta revisar los revisar los Word porque no tienes ahí en el celular para el Word, ¿ok? Sí, señora. Listo. Estefanía, hija, tú pudiste... Escribe... Dime hola por el WhatsApp para poderte enviar la sentencia para que la tengas ahí de archivo de tu material de apoyo. ¿Eso le sirve de material de apoyo? No se... Ah, bueno, profe, gracias. Ya la encontré por internet. Ah, perfecto. Bueno, no se angustie como Elvia que hoy no vamos a leer esas 179 páginas. ¿Eh, Elvia? Ah, no, profe, yo no estaba angustiada. A mí me gusta leer, pero me pareció pesadísimo el archivo. Listo, hijita. Bueno, muy bien. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el primer punto del taller, ¿sí? El número de la sentencia. ¿Cuál fue el magistrado ponente? Segundo punto. Magistrado ponente, ahí lo tenemos. Eso me lo envían a mi WhatsApp, ¿no? Es la actividad de hoy. El taller que va a enviar Isamar el día de hoy, el primer punto es este. O sea, ustedes no lo tienen que realizar porque ya lo están haciendo conmigo. ¿Listo? ¿Me entendieron? Señora. Señora. O sea, taller... Isamar les envía un taller y una guía. La guía, obviamente, la leen porque es material de apoyo, de texto para ir afianzando nuestros conocimientos. Nuestros conceptos. ¿Listo? Respecto a la asignatura. ¿Ok? Pero el taller, el primer punto es esta actividad que vamos a realizar. Entonces, ya la estamos realizando nosotros acá. Solamente van a ser del punto 2 en adelante. Y son de selección múltiple, o sea, muy fácil. Y luego creo que lo voy a... Lo... Por formulario de Google, lo voy a realizar. ¿Ok? Profe. Dime, hijo. Yo tendría una sugerencia que inclusive se la plantea Isamar. Dime. Que de pronto, pues antes de iniciar la asignatura, a mí siempre me gusta llegar a las clases preparados. O sea, no me gusta llegar en cero y que me agarren con los pantalones abajo. Entonces, llegar... El contenido programático. Exactamente. Para llegar leído y de pronto poder de esa manera hacer unos aportes más significativos a la clase. Pero yo le envié un mensaje solicitándole la guía del contenido y no me respondió. Entonces, a mí sí me gustaría que usted elevara esa solicitud, digamos, como para... Sí. Y nosotros... Para organizar mejor el estudio. Claro. Y nosotros... Que no sea posterior sino anterior. Sí, sí. No sé, no sé porque pues eso ya es decisión del instituto, pero nosotros sí enviamos el contenido programático de la asignatura. no muchas veces lo envían. Hay algunos alumnos que me lo piden por el interno y yo se los envío. Yo se lo pido, por favor. Muy bien. Muy amable. Ok, bueno, que lo solicitan por el interno y entonces yo se los envío. Pero la vez pasada sí enviaron el contenido programático, yo lo vi. Sí, sí, claro, la vez pasada, bueno, yo me imaginé que como era nuevo y venía llegando pues como para que me contextualizara de lo que se estaba realizando. Pero me imaginé que lo iban a hacer al inicio de cada asignatura, pero bueno, me quedé esperando. Yo creo que lo enviarán esta semana con la actividad, con la actividad. Pues para no estar enviando porque si tú te das cuenta por el chat, hay algunos alumnos que pues tiene uno tantos mensajes y tantos grupos y entonces no tienen, por ejemplo, ay no, que me faltó el taller tal, entonces es mejor enviarlo como en el momento, creo yo, no sé, tal vez por eso no lo han enviado, pero el anterior sí vi que lo enviaron en el contenido programático que se desarrolló en la asignatura. Gracias, Víctor. Listo, vamos ahí en el segundo punto. ¿Ya todos lo colocaron? Sí, Sí, profesora. Perfecto, bueno, mira que estamos agilizando la actividad de la otra semana, ya no tienen que realizar este punto. ¿Listo? Tercer punto. ¿Qué derechos fundamentales o qué derechos reclamaban los accionantes? Ahí se los coloqué. ¿Qué derechos fundamentales o qué derechos reclamaron los accionantes? Accionante es el que interpuso la acción de tutela, accionado es al que se va a demandar o a reclamar el cumplimiento de las acciones, de los derechos o de las omisiones que cometieron. ¿Alguien no entiende la palabra accionante y accionado? Pregunten, hijos, mire, pregunte porque no, el que pregunta no es el que no, el que no, el que no entiende o el que no tiene el conocimiento. Pero el accionante no es uno y el que accionó es la otra persona, si no me equivoco. ¿Accionante qué, Willy? Es uno y el accionante es la otra persona, si no me equivoco. El accionado es la otra. Tengo una pregunta que es prerrogativa. La protección de sus prerrogativas, o sea, la protección de sus derechos como tal, implorando la protección, ¿sí? Que no, que no se, que no se vayan en contravía de ese derecho que es a la protesta pacífica. Gracias, profe. Profe, de la tercera que editó, ¿es esta la que dicen los reclamantes imploran la protección de sus predispos? No, solamente vamos a escribir los derechos que están reclamando la protección, o sea, esa prerrogativa, ese hecho de recibir la protección, ¿cuáles son? Ahí los están viendo. La protesta pacífica, la protección. Ah, esos son, muy bien, muy bien, Elizabeth, esos son los derechos que están reclamando. Ok. Y esa prerrogativa pues es que tienen derecho a que ese, a que ese hecho a recibir un mejor trato como tal, entonces, no solamente, obviamente la acción de tutela es enfocada a esos 49 accionantes, pero recuerden que las acciones de tutela sirven de referente como lo explicó, lo explicó Víctor en la clase pasada que nos enseñó cómo entrar a buscar jurisprudencia en las fuentes del derecho, sirve de referente para que nosotros podamos sentar, sentar, sentar esa jurisprudencia. ¿Listo? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Sí, señora. Listo. Entonces, esa prerrogativa es ese hecho a recibir una protección, a recibir una persona mejor trato. ¿Listo? ¿Listo? ¿Todos entendieron el numeral tercero? Sí, señora. Sí, señora, sí, señora. Sí, señora. Bueno, ya todos lo realizaron, ¿ok? después con calma cada uno la va leyendo para que estén actualizados, porque esto es algo de cultura, de actualidad. ¿Listo? No vamos a leer como tal los antecedentes en este momento porque simplemente vamos a mirar por qué interpusieron esa acción de tutela. Ya los hechos como tal, cada uno los va a leer en su casita, ¿sí? Porque son bastantes respecto a cada derecho fundamental que se siente vulnerado. ¿Listo? Cada uno lo lee en su casita. Y esa tutela, profeta, se puede abordar también desde otros puntos de vista, porque aquí solamente se está mirando desde el punto de vista jurídico, pero tiene unas implicaciones políticas y sociales profundas y tremendas. Entonces, eso es un tema... Esa es una de las preguntas, Víctor, esa es una de las preguntas de... Por eso enfoqué... Leer el ámbito jurídico, ¿sí vio lo que hice? Leímos los conceptos de los constitucionalistas, ¿sí? Leer el ámbito jurídico, para ahora aplicar a qué consecuencias va a traer, porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar si el ejecutivo no cumple esa acción de tutela? Ahí vamos, ahí vamos. Por eso es entrelazar... Esa discusión es bastante, pero bastante amplia y es reprochable desde todo punto de vista que el ejecutivo esté actuando en estos momentos como un pulpo. Yo no sé, Montesquieu debe estar revolviéndose en la tumba al ver las actuaciones de este gobierno, aunque yo realmente, pues, aunque no soy apolítico, pues realmente me abstengo muchas veces de en algunos espacios expresar mi opinión porque genera cierto resquemor, pero sin embargo es reprochable que una decisión de una alta corte sea cuestionada por un gobierno que se supone que como ejecutivo debe hacer cumplir la ley debe ejecutarla, hacerla cumplir. Bueno, yo siempre en mis clases les he dicho que nunca voy por una corriente política porque siento que la educación no debe enfocar a los alumnos a que se vayan por una corriente política, por eso tenemos un pensamiento libre, ¿sí? No me voy por lo que diga. Estamos impregnados de política, no hay una sola persona en el mundo que se haga la política. Pero cada persona debe tomar su propia concesión y su propia sesión de lo que considere, entonces, no me parece que un profesor diga que el gobierno está haciendo mal, que está actuando mal, no. Considero que el docente debe enfocarse es si con derecho esa acción que está haciendo el gobierno está en contravía de la norma o no, hasta ahí. Pero no enfocarse de que... Pero usted es una ciudadana también, recuerde que usted es una ciudadana y tiene también voz y voto. Sí, precisamente, pero no es bueno que el docente tenga injerencia en el pensamiento de los alumnos, ¿se me entiende? Ah, no, 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 profesor. Mi pensamiento es diferente a lo que usted o considere. Yo no entraría en este momento a hablar mal del gobierno si lo que está haciendo bien o no, sino que cada alumno sea el que se haga su propia concesión basado en el derecho, basado en las normas, en la constitución. ¿Sí me entiende, Víctor? Claro que sí, claro que sí. Pero no hablar porque yo sea ciudadana y porque tengo en este momento, digamos, la autoridad de que soy la docente de decir, no, el gobierno está haciendo mal, ese gobierno es un... no, no me parece, estoy siempre en la... en mi posición de que nunca debemos ingerir en el pensamiento de los estudiantes en que se vaya por lo de la derecha, por lo de la izquierda, no, no, no. Cada persona tiene que ser libre en ese aspecto. Yo respeto mi posición y respeto las posiciones de cada estudiante. ¿Vale? Listo. Entonces, no vamos a establecer nuestra posición si somos de derecha o si somos de izquierda. En este momento, lo que acabo de decir, Vito, lo vamos a olvidar. ¿Sí? No vamos a olvidar. Vamos a enfocarnos en el hecho de que si se está cumpliendo conforme a la Constitución, conforme a derecho o no. ¿Sí? No vamos a meternos en posiciones políticas de que, pues, el gobierno, lo que decían los... mire los conceptos de los constitucionalistas, Víctor, los leíste, ¿no? Ninguno... Claro, profe, es que precisamente por eso es que se lo digo. Pero ninguno, ninguno habló mal del gobierno. No, 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 para nada, para nada. Lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista jurídico, ellos también hacen la invitación al gobierno a que respete el fallo de la corte precisamente porque consideran que su actuación es equivocada. O sea, a la luz del derecho lo están diciendo. No es una opinión personal ni política ni caprichosa. Y no, y no, y no, no, sino simplemente como que dan su concesión de que debe darle cumplimiento, que las sentencias son para cumplirlas. Eso es lo que dicen. Correcto. Respeto por el derecho por la ley. Eso es. Exacto. Cumplir lo que dice una... Un juez... El evaduado no puede tirar ni a la derecha ni a la izquierda si no hay conforme a las leyes basadas. Exacto. Willy, gracias por su aporte. Siguiente punto. Vamos en el cuarto, ¿cierto? Sí, señora. Listo. ¿Cuáles fueron las personas vinculadas? Entonces, vamos a irlas nombrando. Los accionados y vinculados y vinculados al proceso. ¿Listo? Entonces, el primero, ¿quién tenemos? Al presidente. ¿Listo? Vamos copiando ahí la actividad. Segundo, Ministerio del Interior. Tercero, ¿quién? La Policía Nacional. Tercero, ¿quién? Profe, disculpe, nos puede subir, bajar un poquito más la hoja. Ahí, hija. El presidente, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional. Vamos ahí en tres de las personas que fueron vinculados o accionados. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, señora. Sí, señora. Ahí vamos todos. Bueno. ¿Vincularon? Vincularon también a unas universidades. La Universidad La UIS, a la Universidad Nacional, a la Contraloría General de la Nación, a la Personería de Bogotá, a la Fiscalía 71, delegada en la delitos contra la Administración Pública, ¿Listo? Hasta ahí digamos que esos fueron los que vincularon y accionaron. para la próxima clase deben leer los hechos, ¿no? Para socializar como el primer punto del taller que les envían hoy es la sentencia esta que debemos leer, recuerde que la clase tiene que tener jurisprudencia, entonces esto, por favor, para socializar, leemos los hechos, ¿sí? porque son bastante extensos y hay que enfocarnos en cada uno. Ya tenemos todo, ¿cierto? Sí, señora, ahí vamos. Listo. Profe, disculpe, ¿me regala el número de páginas en el que están los nombres de los accionantes? Ah, ok, hijita, están desde la veintiuno, creo, desde la veintiuno, no, perdón, desde la diecinueve, empieza desde respuesta a los accionantes, desde la dieciocho, eso, gracias, dieciocho, desde la dieciocho. ¿Listo? En primera instancia, ¿quién conoció? Siguiente pregunta, la acción de tutela. Recuerde que estamos hablando de una acción de tutela, artículo 86 de nuestra constitución política. En primera instancia, ¿quién conoció? Ahí tienen la respuesta. Por eso fue que en segunda instancia conoció la Corte Suprema de Justicia. ¿Listo? ¿Quién me da la respuesta? ¿Quién conoció en primera instancia la acción de tutela? La sala civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Ajá, perfecto, esa es la respuesta. ¿Listo? Ya todos tenemos ese punto. ¿Profe, en qué hoja está? ¿En qué página? Perdón, ya. Está en la página 26. Ahí él me hizo acordar cuando no estaba en el colegio. Es que estoy conectada del teléfono, entonces no puedo tener todo abierto porque el otro teléfono se me apagó. Entonces sí, estoy bien, si tengo la sentencia abierta no puedo ver la imagen que se está compartiendo. Listo, ¿ya resolvieron ese punto? ¿Todos ok? ¿Listo? ¿Todos ok? Es la sala penal de qué, profe? La sala civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. La sala civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Del Tribunal ¿Listo? Hasta ahí vamos todos. Sí, del Tribunal Lean las sentencias, bastante interesantes, polémica, como dijo Víctor, y no solamente por la parte, digamos, de la normatividad, sino ya se atiende un asunto político. ¿Por qué? Porque a través de una tutela, según los estudiosos del derecho, no se pueden obligar a legislar, no se puede obligar a legislar. y la tutela en varias partes habla de, por ejemplo, ahorita vamos a ver el resuelve de que le establece algunos puntos claros que le da al ejecutivo para que le coloque no use, por ejemplo, algunas armas, eso ya lo tiene que hacer es el Congreso de la República, que es el que hace las leyes, ¿listo? Hasta ahí ya todos resolvieron ese punto, ¿no? Ahora vamos a mirar las más importantes que vamos a socializar y cada uno va a socializar la respectiva. Dios ¿Listo? ¿Vamos en qué punto? ¿En el quinto? Sí, señor. ¿O en el sexto? No, estamos en el quinto, vamos para el sexto. Sexto punto, ¿qué resolvió la Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Civil? Ya, listo. ¿Lo están viendo ahí, hijitos? ¿Sí? La pantalla sí, sí. Listo, perfecto. Son 14, profe, 14. Pero yo los estudié y para mí son 20 porque si usted mira, hay unos que no los vamos a copiar todos, ¿listo? No los vamos a copiar todos. Vamos a enfocarlos en los derechos fundamentales, simplemente. ¿Listo? Vamos a leerlos y los vamos a enfocar en los derechos fundamentales. Porque lo que yo te decía, hay algunos que la decisión fue, por ejemplo, de ordenarle al defensor hacer tal cosa, de ordenarle al ministro pedir perdón públicamente, ¿sí? Entonces, no vamos a enfocarnos en esas decisiones que para la discordia, lo que tú hablabas, Víctor, va a tener ya decisiones políticas. Ya no va a entablarse como tal el derecho fundamental de la acción de tutela, de reconocer derechos, sino ya es otro tema. Bueno, nosotros vamos a enfocarnos simplemente en nuestros derechos fundamentales, ¿listo? Que fue los que vimos allá arriba. ¿Me los pueden nombrar, por favor? Los derechos que impulsó el accionante. A la protesta, a la vida. ¿Listo? A la integridad personal, al debido proceso, a la libertad de expresión, reunión, circulación y movimiento. Bueno, ahí cada uno, la actividad que viene, este punto, y ahí ya terminamos, ahí ya terminamos la actividad. Cada uno, pues yo les voy mostrando poco a poco, pero esto sí quiero que cada uno lo realice, ¿sí? Porque es su interpretación, ¿listo? En esos 14 puntos, vamos a buscar las decisiones que efectivamente están enfocadas en los derechos fundamentales. Allá están los leyes. ¿Me entienden? Esta, una y la positiva. Sí, señora. ¿Sí? Está tomando la actividad. Por ejemplo, el primer, el primer, el primer, el primer decisión en el resuelve, obviamente, le, 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 le concedieron todos los derechos fundamentales, ¿ok? ¿Y cuáles eran? ¿Los repetimos? En primera instancia se los negaron, no le negaron eso, la protección de esos derechos. En segunda instancia, se le concede la protección de esos derechos. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos, estamos bien? ¿Listo? Enfoquemos en este tercer hecho. ¿Todos, por favor, con el tercer hecho? Aquí estamos. Listo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de ese punto que vimos? En el punto sexto, la respuesta a esa pregunta. Derecho a la propuesta pacífica. Entonces, ¿cuál fue la decisión de la Corte Suprema? Concedió los derechos A. Entonces, ahí enunciamos los derechos que nos concedió. Esa sería la respuesta. La decisión como tal que tomó la Corte. Porque si observaron el primer ítem del resuelve, dice, se concede la acción y nombra todos los 49 accionantes. Creo que fueron 49, sí. ¿Todos ya resolvieron el sexto punto? ¿Cuál es el número de la página de esa? Del resuelve de la decisión, estamos en la página 143. Revocó la decisión del tribunal que conoció en primera instancia esta acción de tutela y concedió la protección a qué derechos. Entonces, esa es la respuesta que íbamos a colocar. ¿Cuáles fueron los derechos que protegió la Corte Suprema de Justicia a estos accionantes? Ya pregunto para que me lean la respuesta. A ver cómo la enfocaron la respuesta. Profe, no la entendí. La pregunta era, ¿qué decisión tomó la Corte? ¿Qué resolvió la Corte? En la sentencia que estamos estudiando. ¿Listo? La decisión es que le concedió los derechos. En los primeros ítems colocamos los derechos los cuales fueron invocados por los accionantes. Entonces, esa es la respuesta. Concederle la protección a estos derechos. Entonces, los enunciamos. Que aquí la Corte no los enuncia, pero porque tenemos en cuenta las consideraciones, que es lo anterior. Los antecedentes, las sentencias se dividen. Antecedentes, consideraciones y el resuelve. ¿Listo, Elvia? Francisco, ¿me lees la respuesta tuya de esta pregunta, por favor? Claro que sí. Listo. Dice que la Corte resuelve proteger los derechos invocados, que es la protesta pacífica, participación ciudadana, la vida, integridad personal, debido proceso, no ser sometido a desaparición forzosa y libertad de expresión, reunión, circulación y movimiento. Presundamente, todos estos hechos amenazados por las autoridades accionadas. Ok, muy bien. Entonces, desglose, desglose los derechos que incoaron, que invocaron. ¿Listo? El primero, ¿cuál fue? ¿Protesta? Protesta pacífica. Ok. Segundo. Participación ciudadana. Tercero. A la vida. Derecho a la vida. Cuarto. A la integridad personal. Quinto. Al debido proceso. Sexto. A la libertad de expresión. Séptimo. A la reunión. Octavo. Circulación y movimiento. Movimiento. Y el décimo. Ya no hay más. Ya, profe. Circulación y movimiento es el décimo. ¿Listo? ¿Todos ya resolvieron ese punto? Víctor, ¿cómo le quedó esa respuesta? Regalme un segundito, profe. Tenían problemas con el audio. Listo. Bueno, la respuesta es, ¿qué resolvió la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Castación Civil? Revocar el fallo en primera instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y conceder la protección rogada por los accionantes. Derecho a la protesta pacífica, participación ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso, no ser sometidos a desaparición forzada, la libertad de expresión, reunión, circulación y movimiento. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿ya todos tenemos este punto? ¿Todos ya resolvieron este punto? Estefanía. Elvia. Sí, ahí voy. Sí, señora. Listo. Solamente es colocar los derechos fundamentales que encobaron la protección los accionantes y que revocó el fallo de primera instancia del tribunal. ¿Listo? Bueno. Ahora, el séptimo punto y último. Que ese sí cada uno lo va a resolver desde su, desde su concesión, desde su punto de vista. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuál es, profe? ¿Listo? ¿Leyendo, leyendo los demás, los demás ítems del resuelve, no? ¿Considera usted? ¿Profe, no le escuché la pregunta? ¿Leyendo los demás ítems del resuelve, los 14 ítems? Ya el primero, ya lo resolvimos en la sexta, ¿sí? Los demás ítems del resuelve, la decisión que tomó la puerta. ¿Considera usted? Perdón, profesor, ¿me repite la pregunta? ¿Considera usted? Voy ahí. Ajá. Que a través de la acción de tutela. No, 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 no. Se puede ordenar al ejecutivo que cree, que cree, que cree, que crea, que crea, o sea, de crear, ¿no? O que elabore, perdón, entonces no crea, que elabore. Un estatuto de reacción. Un estatuto de reacción. Uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana. No, no, no. ¿El derecho al estado qué, profe? ¿Dónde va, hija? ¿Uso del estado y protección? ¿El derecho al estado? No. Ahí está en la pantalla. Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana. Ah, ya. El derecho al estado y... La protesta. ¿Listo? Su punto de vista, ¿no? ¿Cuánto tiempo para eso, profe? No, hijo, pues lo que necesiten. Igual esa es la última pregunta de la sentencia. Ya no vamos a realizar más preguntas de la sentencia porque pues ya la desglosaron. Ustedes sí me gustaría que leyieran los antecedentes porque no los leímos en la clase porque son muy largos. Sí, entonces nos quitaría tiempo para poder socializar. Pero ya en la próxima clase, cada uno que ya haya leído los antecedentes, sí sería bueno hacer un debate bonito, pero desde respetando no lo político, sino lo normativo, que es lo que me gusta a mí. Bien, debatir con conforme a lo normativo. ¿Listo? Música de ambiente. Ya voy a desactivar a Willy. Willy está escuchando música. Hijos, me entendieron la pregunta. Víctor, ¿tú me entendiste la pregunta? Claro que sí, por eso le pregunto el tiempo, porque de todas maneras hay que revisar si hay normatividad vigente al respecto. Porque si no la hay, entonces hay un vacío jurídico que el Ejecutivo tendría que entrar a revisar y pues ya esto no sería, digamos que atribución del Congreso, sino un decreto presidencial. Entonces hay que revisar si existe algo escrito sobre eso. Sí, pero hagámoslo, hagámoslo en caso hipotético que no existe, ¿sí? Basémonos en eso, que no existe. Ah, ok. ¿Sí? Para hacerlo como dinámico y como de utopía de que no está esa normatividad al respecto. Sino basado simplemente en que si a través de, tú, yo sé que tú has interpuesto muchas acciones de tutelas, ¿sí? O ya tienes, digamos que sabes cómo son la mayoría de resuelve respecto a las acciones de tutelas, ¿sí? Si has leído a muchas, muchas decisiones de cualquier juez de tutela, cualquier juez de tutela porque todos los jueces son jueces de tutela, ¿listo? Entonces mi concesión es, si a través de este mecanismo, que es un mecanismo subsidiario y de inmediatez como tal, podría enfocarse por ese lado y no hacerlo respectivo, que vaya al Congreso, que el Congreso elegirle al respecto, o iniciativa también del Ejecutivo, ¿sí? Porque el Ejecutivo también puede presentar un proyecto de ley al respecto, para que elegirle al respecto de eso, sino ya decirle hasta el título, miren, ya tenemos hasta el título de cómo se va a llamar esa ley, ya tiene hasta el título y todo, es mi punto de vista. Listo, profe, dame unos minuticos para pensarla bien. Sí, Víctor, y sobre todo que cuando ya está consagrado en los derechos fundamentales, que en Colombia está permitida la protesta, pero pacífica, también piense desde ese punto, pacífica. Lo que sí les digo, profe, es que, por ejemplo, yo conozco esas escopetas calibre 12 y eso es un peligro, inclusive para la misma persona que las porta, porque esas escopetas, cuando se disparan, dispara un chorro de balín que hace un hueco de 30 centímetros a una distancia de 30 metros, o sea, es tremendo. Y entonces, inclusive una persona manipulando esas escopetas se puede caer y se puede hacer un daño, porque la fuerza de reacción que tienen esas escopetas es tremenda. Entonces, imagínese si eso se utiliza en una protesta contra un ciudadano, y teniendo en cuenta que hay personas alrededor, si de pronto se haría un uso legítimo, bueno, en fin, ese es otro tema. Sí, pero entonces, ahí entraría el debate, otro tema diferente, entraría el debate de que, ¿cuándo pueden usar ciertas armas cuando no? O sea, es otro tema. Sí, que precisamente a los uniformados, si usted se da cuenta, la infantería de marina y el ejército salen a las calles con ese armamento, pero no lo pueden usar, y de hecho no lo usan, ¿sí? Salen como que de manera persuasiva con esos fusiles, pero nunca los usan. Pero precisamente por eso, porque como son armas de largo alcance y tienen un poder destructivo mayor, un solo disparo puede llegar hasta causar daño un kilómetro delante de donde se dispara. Entonces, es un peligro de que pronto podría sofocar una, digamos que una acción, se vaya a implicar la integridad de las personas que están alrededor. Eso es complicado, profe, es complicado. Sí, es que es difícil, el derecho, el derecho es cambiante y el derecho de verdad que cada uno le da su interpretación. Profesor, lo que yo quería decir es que en el arma esa, en la escopeta que ellos usan, no la usan el balín directamente, sino que viene como en un saco envuelto, que fue lo que le pasó a Dito. Pero, Pacho, eso rebota. Sí, pero no es un balín que salga directo. No, pero Pacho, pero que precisamente cuando van compactados es donde hay el peligro, porque ellos a 30 metros comienzan a dispersarse y causan ráfaga, ¿verdad? Profesora, qué pena. Es que el arma, aunque sea de fogueo, es un arma que es peligrosa, porque yo tuve un amigo acá que vive por donde yo digo, Sergio, que a él le apreciaron un loco con una bala de esa, con una bala de esa. Con un perdigón, como se le llama, es un perdigón. Las balas de caucho hacen daño. Bueno, queridos hombres de mi grupo, queridos hombres de mi grupo que son expertos en armas, Willy, Francisco, y vamos a escuchar a Elvia. Nosotras no somos expertas en armas, entonces vamos a escuchar qué nos quiere decir Elvia. No, yo no soy experta en armas. Le iba a decir que me tengo que retirar, porque yo tengo que hacer el muerzo a los niños y me van a cerrar hasta la tienda. Entonces, el último punto era responderle esa pregunta y enviarle su whatsapp ya, ¿verdad? Listo, entonces para que quede claro las actividades que vamos a hacer para la próxima clase, ¿listo? Las exposiciones van a estar después de la tercera, en la tercera clase son las exposiciones. Yo les envío, bueno, como te tienes que ir, yo ahorita te dejo el tema y tú escuchas o me escribes, profe, ¿cuál es mi tema? Y yo te lo envío, ¿vale? Y ustedes no resuelven el primer punto del taller, que es la sentencia, porque ya lo resolvimos en clase. ¿Listo? Solo el primer punto. El primer punto es lo que me vas a enviar, los siete puntos que realizamos en clase. Ajá. ¿Listo? Me los vas a enviar acá al WhatsApp. Solo el primer punto, la guía tiene más puntos. La guía tiene, del punto dos en adelante, son solamente de democracia, puntos de selección múltiple. Facilito, por Kiko. Ok. ¿Listo? Eso sí lo resolvemos para ir donde. Y el texto, el texto de la guía es para de apoyo para ir leyendo conceptos y aprendiendo conceptos. Pero ya aplicamos lo que vimos, entre la ética y la deontología lo aplicamos en el código disciplinario del abogado y los derechos fundamentales que vimos los estamos aplicando en la lectura de jurisprudencia, que es importante leer jurisprudencia. Y más que esto, es un tema de actualidad que va a estar o que está en furor ahora con que va a ser el Ejecutivo o no va a ser el Ejecutivo. Si va a cumplir la orden o no la va a cumplir. Yo digo que sí la cumple, pero la Corte sí va a revisar esa sentencia. Desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, hija, que te vaya bien. Envíame las respuestas. ¿Los demás tienen preguntas? Yo le digo que se va a salir con la misma, igual que el ministro Carrasquilla. Sí, sí, por la tangente. Sí, se va a salir por ahí y va a dilatar la cuestión y al final van a ser un perdón a regañadientes que no va a causar el efecto en la sociedad que debe causar. O sea, es decir, si en una locución, un documento que se haga una acción de esta, no hay una verdadera intención de actuar con sinceridad, la sociedad no lo va a recibir. Cumple la sentencia judicial, pero la sociedad no lo recibe. Y allí hay un daño hacia la imagen del gobierno, de la institución del ministro. Sí, claro. Es el cumplimiento, así no esté de acuerdo o no, es el cumplir lo que ordenó la corte. Ya que entren a discutir que sí, sí es cierto, que no es cierto, que la corte se extralimitó, que está legislando, cuando no es su deber constitucional legislar, pues eso ya es otro debate. Pero una decisión judicial se debe cumplir, es mi percepción como abogada. Una decisión judicial se debe cumplir, así de fácil, porque así lo establece la Constitución. Las decisiones judiciales son para darle estricto cumplimiento. Ya es un caso de fuerza mayor o algo que no creo que la corte hubiese tomado decisiones que fueran de cosas que no se puedan ejecutar. Pero en este caso, hasta el momento de los 14 puntos ítems que tuvo la corte, todos se pueden ejecutar. Entonces, simplemente que hay que mirar qué sí tiene injerencia o se está extralimitando la corte. Porque, por ejemplo, no sé si leyeron la sentencia de la corte que declaró exequible el decreto 806 que le dio apertura a la justicia, que levantó los términos. No sé si leyeron ese decreto. El decreto 806 que declaró exequible todo el decreto. Por eso nos toca buscarlo. ¿Sí lo han oído? Que dio la apertura, levantó los términos y dio como los parámetros para continuar con la justicia digital. No, profe, toca revisarlo. Para Víctor y Francisco, que están en el cuento de lo público, lean ese decreto y socializamos también respecto a eso. Está muy, muy interesante. Me lo repite, por favor, profe. Decreto 806. Así aparece, señor, decreto 806. 806 del 2020, ¿sí? Del Ministerio de Defensa, que estableció los parámetros para que se aperturara la rama judicial como tal en el proceso digital. Entonces, ahí también hay derechos fundamentales como el debido proceso, como el derecho al acceso a la justicia, que es un derecho fundamental. Y también ahí se ve, desde mi punto de vista, tres artículos debían haberse declarado inexequibles. Pero la Corte declaró exequible todo el decreto, todo, todo, toda la normatividad. Ese decreto los pidió el gobierno, ¿no? Ese decreto como tal. Y en relación con eso, profe, yo quisiera compartirles también una información que tiene que ver precisamente con todo este tema de la justicia, de los delitos informáticos. El Ministerio de las TIC tiene unos cursos abiertos en relación con estos temas de delitos informáticos y seguridad informática. Ahorita que estamos trabajando todo este tema del teletrabajo y la virtualidad, es interesante, pues, conocer lo que el Ministerio de las TIC le ha ofrecido a la ciudadanía en general. Ellos tienen un programa que se llama Ciudadanos Digital. Y ahí hay unos cursos bastante interesantes. Yo la semana pasada me certifique en dos de esos, en delitos informáticos y en seguridad. Y entonces, para que lo tengan en cuenta, porque, porque también hay un tema que tiene que ver de la relación del Estado con los ciudadanos a través de estas plataformas digitales. Ese es otro curso. Entonces, a quien le interese, pues, puede entrar a la página del Ministerio de las TIC, en la sección de Ciudadanos Digital, consulta los cursos disponibles. Ahí también se hace un, se aborda el tema normativo desde el punto de vista penal y de la ley 1272 también. Y entonces, pues, para, para todas las personas que estén involucradas en estos procesos de información, inclusive de la justicia, como usted está comenzando por Internet Digital, pues, tengan conocimiento del tema. Gracias. Gracias. Daniel, ¿pudiste resolver el último punto? Dani. Dani, Estefanía, Elizabeth, Willy. Cori. Sí, profesora, pues, pienso que sí, porque las decisiones judiciales son de obligatorio cumplimiento, o sea, como usted había dicho. Le toman, le toman fotico a, a, a la actividad y me la envían al WhatsApp, ¿sí? Dani. Ya se la envió. Dani. Estefanía, ¿terminó la actividad? Hola. Dani, ¿terminaste la actividad? Estoy pegado en la 7. ¿En la 6? En la 7. Ah, ok. Tienes que leer un poquito, ¿qué, qué, 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 qué preguntas tienes de esa? Si quieren esa, me la envían con el taller, los que tengan que leer los antecedentes, o como dice Víctor, buscar más, más esto, más conceptos o más información para no dar un, una respuesta tan, tan vaga. Ah, pero ya, ¿para qué? Usted dijo que era desde el propio concepto y desde, desde como se han presentado las cosas. Es que Dani no ha resuelto ese punto, entonces le digo que si quiere, pues lo haga cuando entregue el taller, si quiere leer más, 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 más a fondo. Estefanía, hija, ¿terminaste la actividad? Sí, señor. ¿Ya la enviaste? Elizabeth. Ah, pero entonces yo esta la asiento, entonces se la voy a mandar con el taller, le voy a mandar todas las otras que tengo resueltas en las fotos. Listo, hijito, perfecto, tú te tienes que ir al trabajo, ¿cierto? Sí, correcto, yo ya te las voy a mandar. Entonces, entonces esto, ven y te, y te asigno de una vez en estos ocho minuticos que nos queda tema, para que, para que lo prepares, pero para dentro de tres días, o sea, de tres domingos, ¿no? El tercer domingo. Ah, listo, hágale. Listo, para darles tiempo, porque tienen que, esta semana tienen que leer esa sentencia, entonces deben leer la sentencia, no se les olvide, por favor. Profe, mire, ¿será que me puede enviar el tema o que me corresponda a él? Porque me están llamando hace rato el trabajo urgentemente. Ah, listo, Willy, ya va un momentito. Dani, organización del Estado colombiano. ¿Cómo está organizado el Estado colombiano? Profesora, ¿todos vamos a tener temas individuales o cómo? Sí, individual, individual. Ah, ok. ¿Listo? Willy, tú vas a hablar acerca de los derechos, deberes y garantías estipulados en la Constitución. Dani, ¿copiaste el tema? Sí, sí, ya lo copié. Listo. Organización del Estado colombiano. Willy, ¿copiaste el tema? Derechos, deberes. ¿Y garantías? Garantías. Estipulados en la Constitución. ¿Listo? Estipulados en la Constitución. Sí, ajá. Ya, sí, señora. ¿Pori, tú vas a hablar acerca de la supremacía constitucional? Profesor, ¿esto es para el domingo? Para dentro de 15 días, hijo. Ah, ok, sí, señora. ¿Jory, me escuchaste? Sí. Sí, profesora, supremacía constitucional. Ajá, sí. Y el control constitucional. Ya le envié la actividad. Bueno, hijita. Gracias. Para Víctor. Supremacía constitucional y control constitucional. Sí, ajá. Para Víctor. Va a hablar acerca de los mecanismos de participación ciudadana. Que eso tiene que ver con la democracia. Listo, profe. Estefanía. Señor. Va a hablar acerca de la enfatización de algunos de los derechos humanos. Como el debido proceso, el habeas corpus. ¿Listo, hija? Sí, señor. Para, como les van a enviar la, 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 el contenido programático. La primera unidad era de ética. Pero hoy, pues, lo, lo, lo vimos. Entonces, eso ya queda, eh, queda visto como tal el día de hoy, ¿sí? Porque no nos vamos a enfocar mucho en, en eso. Sino más bien a la parte constitucional y democracia. Y a las competencias ciudadanas. ¿Quién me falta por tema, por favor? Yo, profe. Yo, profe. Olvida, Fernanda. Fernanda, pero te habías ido. Ahorita te fuiste. No, se me desactivó. Bueno, Fernanda, tú vas a investigar acerca de la dignidad humana y los derechos humanos. ¿Qué es esto de la dignidad humana y los derechos humanos? Sí, señora. ¿Y yo, profe? Elizabeth, vas a investigar. Acerca de la, el ideario democrático. ¿Qué es eso de, ideario democrática? ¿Qué es la democracia directa, semidirecta y representativa? Indirecta. Directa, semidirecta y representativa. O sea, todo lo que tiene que ver con lo, con el ideario democrático. Profe, y el tema de Elvia. Ya, por favor, te lo, te lo, te lo, te lo, lo apuntas. Sí, señora. De los principios fundamentales, va a hablar Elvia. Todo lo que tiene que ver en la constitución de los principios fundamentales. ¿Qué es eso de Estado Social de Derecho? ¿Qué es República Unitaria, descentralización? Todos los principios fundamentales que están consagrados en la constitución. Desde el artículo primero. ¿Listo? Sí, señora. ¿Quién me falta, Estefanía? Francisco. Ay, Francisco. Francisco, nos vas a hablar de la protección y aplicación de los derechos. Sí, de esos derechos fundamentales. De la acción de tutela, la acción de cumplimiento. Eso que te gusta a ti, mire, te dejo ese tema preciso. Las acciones de grupo, las acciones populares. O sea, aquí hay cosas que lo van a ver más profundo en el módulo o en la asignatura de administrativo, de constitucional colombiano, constitucional general. Pero vamos a hacer como, digamos, un bagaje de conceptos. No vayamos tanto al fondo, sino lo esencial, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Quién más falta por tema de exposición? ¿Nadie más? ¿Todos ya tienen? No hay muy a profundidad, entonces, del tema, profesora. No, no porque, pues, esto, al menos el concepto y cómo lo aplicaríamos a lo que estamos viendo, la asignatura de constitucional y democracia. Bien, perfecto. ¿Listo? Enfoquemos todas las exposiciones a nuestra asignatura, a constitucional y democracia. ¿Alguien más le falta por tema? ¿Me indica? ¿Nadie? Bueno, ok, entonces ya todos, ya todos tienen tema, ¿no? Listo. Todos tenemos tema. Fernanda ya, Elizabeth, Estefanía. Bueno, Dani se tuvo que ir. Bueno, hijos, volvemos para despedirnos y que por favor me envíen la actividad y esto, y cerrar, cerrar la sesión. ¿Listo? Listo, sí, señora, listo. Bueno, ok. Entonces vamos a finalizar porque ya queda un minutico. Willy, ¿tú tomaste el tema de exposición, Willy? Sí, señora, claro, sí, señora. La exposición es para dentro de 15 días, ¿no? O sea, el 11 de octubre. 11 de octubre. Ah, ok, sí, señora. 11 de octubre. ¿Listo? Leemos la sentencia. Es la actividad que vamos a dejar para esta semana. Leer la sentencia de la Corte Suprema de Justicia respecto al derecho de protesta. ¿Listo? Bueno. O sea, para este momento se lee la sentencia que usted envió ahí. La sentencia que envié. Leerla todo porque vamos a socializar los antecedentes para poder colocar en práctica los derechos fundamentales. ¿Listo? Vale. Ok, sí, señor. Estoy de vuelta. We are back again. Profe, una preguntita. Sí, me invito. Para la cuestión del pago. O sea, uno consigna y le manda el recibo a quién? A Isamar o a Yuri. ¿A quién le manda uno el recibo? A Isamar. Ok, ok. A ver si mañana realizo la sagrada obligación. Bueno, hijo. Bueno. Ya cerrando el tema, en los últimos minuticos, antes de la tose, voy a hacer un cuisecito de lo que vimos hoy. ¿Listo? Me lo envían al WhatsApp. Vamos a esperar que lleguen los demás compañeros. Preguntas de las actividades. ¿Les parece aburrido tener que leer sentencias? Yo quiero que me digan ustedes qué piensan, porque es que, pues, no quiero aburrirlos en esta clase y de verdad que es importante leer sentencias. Entonces, quiero que me digan sus puntos de vista respecto que es muy aburrido leer sentencias. Profesora, en mi punto de vista personal me parece muy bueno leerla. De pronto no es la clase por la cantidad de páginas, pero eso es muy nutritiva y se va uno, de pronto, enriqueciendo lo que es vocabulario, todos los términos como tal. Ya que, de pronto, bueno, ya nosotros vamos a ser administradores públicos y si queremos ser abogados tenemos que empaparnos de todos estos términos, ¿no? Bueno, Estefanía, tú que eres más chiquita y estás estudiando dos técnicas, ¿te parece la metodología de leer sentencias buena, mala o no, o te gustaría que aplicáramos otra metodología y no leer sentencias? Obviamente, recuerde que no leímos toda la sentencia en la clase, ¿no? Porque la sentencia era de 179 páginas. Simplemente hicimos una actividad para que ustedes vayan empregnándose de la forma en la cual la mayoría de sentencias, esa es, digamos, la forma que la ubican, los antecedentes, las consideraciones y el resuelve, que es la decisión que toma el juez correspondiente, ¿no? Todas las sentencias tienen esa estructura, esa estructura como tal. Dime, Estefanía. La verdad no me parece aburrido, como otras personas, que es muy largo, muy tedioso, porque pues voy enriqueciendo el conocimiento, voy aprendiendo más palabras y cómo aprender a hablar más sobre el derecho, porque pues uno habla ecologialmente, pero no emplea suficiente como terminismo, pero no emplea bien las palabras. Entonces, a veces pueden variar. Ok, perfecto. Entonces, en cada taller les voy a enviar de sugerencias, eso era lo que quería escuchar, porque pues yo programo los talleres, pero no quería, digamos, que colocarle ahí arbitrariamente, colocarles, leer tal jurisprudencia, listo. Entonces, les voy a colocar de sugerencia que lean ciertas sentencias que tienen que ver con nuestra asignatura de constitucional y de derecho y de democracia como tal. Entonces, de violaciones de derechos fundamentales y de temas relacionados con los dos ítems de constitucional y de democracia. ¿Les parece? Pero como sugerencia. Entonces, lo vamos a tomar como sugerencia para que cuando estén aburridos quieran leer y no tengan que ponerse a buscar, hay un asunto de tal cosa. Entonces, lo es. Por ejemplo, les voy a enviar la que les acabé de decir, que está buenísima también, ha sido debate también, la de que declaró exequible la Corte Constitucional, el decreto 806. Esa también está muy buena para socializar, porque para el presidente de la Corte, precisamente, que salvó voto, no le parecía que declararan exequible tres artículos, el tercero, el octavo y el sexto, sí, tercero, octavo y sexto, que hablaba respecto al debido proceso y al acceso a la justicia. Porque pobrecito un campesino que no tenga internet, que no tenga los medios tecnológicos, ¿cómo se le va a violar ese acceso a la justicia? Entonces, ahí creo que la Corte debió pensar o tomar otras alternativas al respecto de declarar exequible, en especial esos tres artículos. El decreto está buenísimo, porque obviamente facilitó de que se levantaran la suspensión de términos y empezaran a trabajar al menos en los asuntos, no, los términos se levantaron el primero de julio y el decreto es de antes, pero sí acceder a ciertos asuntos como las tutelas, como la parte del avias corpus y todos esos temas que son fundamentales, ¿listo? Elizabeth. Señora. Voy a colocarle la diapositiva, a ti también te parece leer sentencia, ¿sí? Sí, señora. Bueno, perfecto, entonces, vamos a colocarle la diapositiva para realizar el respectivo quiz del día de hoy. No se preocupen los alumnos que se tuvieron que ir, porque pues igual ya tengo la nota de los dos talleres que realizamos. Realizamos dos talleres en la clase del día de hoy, ¿listo? Entonces, voy a colocarle las preguntas, son las dos pregunticas, dos pregunticas nada más. Vamos a hacer en el quiz, en esos diez minuticos que nos quedan, las resuelven y me las envían al WhatsApp. Pero vamos a colocarle las diapositivas para que se acuerden nuevamente de lo que vimos. Me indican si están viendo la pantalla ya o todavía. No, todavía no. ¿Listo? Cori, tú que no pudiste estar en la clase pasadas. ¿Cómo te fue hoy en la clase con las actividades? Muy bien, profesora, muy chévere. Bueno, Cori, me alegra. Listo, hijos, vamos a hacer un repasito para que resuelvan el quiz de la clase del día de hoy. ¿Listo? Son dos pregunticas. Ahí está la primera pregunta. Y esta es la segunda pregunta. ¿Cuál es la primera? Primera, ahora sí dejo de compartir pantalla. Primera preguntica. ¿Qué es de ontología? De ontología. Y segunda pregunta, ¿qué son los derechos fundamentales? Bueno, hijitos, me alegro verlos. Un abrazo. Nos vemos el otro domingo, Dios mediante. Cualquier inquietud de la actividad, me escriben al WhatsApp. Muchas gracias, profesora. Feliz resto de tarde. Que estén muy bien. Feliz semana para todos. Un abrazo. Gracias. Gracias, profesor. Cuando de nuevo. Me envían las respuestas al WhatsApp, por favor. Bueno, señora. Un abrazo, Elizabeth, que te mejores. Gracias, mami. Bueno, profesora, un placer. Que estén muy bien. Ya trabajo y le mando la... Listo. Gracias, compañero. Feliz día. Gracias. Feliz semana para todos. Profe, que le vaya bien. Nos vemos en la próxima. Posiblemente la esté llamando en el transcurso de la semana para hacerle una consulta, oye. A Víctor y a Francisco les voy a mandar 10 sentencias porque están estudiando Administración Pública, tienen que leer muchas sentencias. Voy a buscarles. Y a Cori. Y a Cori. Y a Cori. Y a Cori también es compañera de nosotros. Bueno, voy a buscarles bastantes sentencias que tengan que ver con la Administración Pública, con el derecho administrativo y constitucional sobre todo. Demandas de inconstitucionalidad. Voy a buscarles sentencias. Mucha jurisprudencia de eso para que se empapen mucho. Y nos enseñe. Oye, bueno, no sé si será prudente. Usted está grabando. Porque esto es una pregunta que es un poquito... Sí, está grabando. Estoy grabando la clase. Ah, bueno. Entonces yo la llamo y le pregunto. Ok. Bueno, ok. Bueno, profe, que esté muy bien. Bueno, hijitos. Estefanía, ¿entendiste la actividad, hijita? Me resuelven el quiz. Un abrazo para todos. Igualmente, profesora. Un abrazo enorme. Chao, Estefanía. Chao, profe. Estefanía, escríbeme para guardar tu nuevo número, ¿no? Un abracito. Me escribes cualquier cosa que no hayas entendido. Un abrazo. Ah, bueno. Gracias. Chao, profe. Gracias. Gracias.